La unidad 8 Hasta funciones inclusive Hasta la clase que vimos la vez pasada Incluye matrices y funciones Todo lo que vimos hasta la clase pasada La unidad 9 también El capítulo 9 Capítulo 9 y el capítulo Si mal no estoy viendo El 10 Estoy viendo el libro de Arauzzi Me suena que es el 10 Hasta el que vimos Voy a poner a compartir El capítulo 10 Justamente es El capítulo 10 Es el de funciones Si, el capítulo 10 es el de funciones Ahí voy a compartir Share, ahí va Bien Ahora si estoy compartiendo ¿Se ve ahí? Si Bueno, genial Bueno, breve repaso De lo que vimos la vez pasada Lo que vimos la vez pasada Va a ser bastante breve ¿No? Para no Pero lo que vimos la vez pasada Es como organizar El código en funciones O sea, funciones son como cajas Donde podemos poner código O sea, como la variable Podemos decir que una variable Es una cajita O un lugar Que podemos poner un número Una función Es una caja Donde uno puede poner código O sea, puede poner Una cantidad de instrucciones Que queremos Ejecutar Y ponerle un nombre Dicha cajita Puede recibir O no parámetros O sea Le podemos enviar Información Para que actúe Y puede Devolver O no Un dato Un único dato Puede recibir Muchos parámetros Y puede devolver Un solo dato O sea, si Lo vemos Por decir algo De la forma Espero que ahí Me va llegando gente Al baile de a poquito Bien, ya somos 24 Ella alcanza para hacer Un No sé Un asado ¿No? Más que un asado 24 Genial Entonces Habíamos visto Los tres tipos De O sea, en realidad Es un solo concepto Pero fuimos de a poco O sea, una función Que no recibía parámetros Luego una función Que recibía parámetros Y después una función Que recibía parámetros Y devolvía algo ¿No? Entonces, por ejemplo Vamos a poner acá Estamos grabando Bien Por acá Voy a decir Al browser Avísenme si Se me escucha bien Y todo Si algo no se entiende Me van frenando Es un poquito más grande La pantalla ¿Pantalla? A ver Si ahora Ah, vamos a hacer Ver algún ejemplo Por ejemplo Del browser ¿No? O sea, acá teníamos Por ejemplo Una función El primer ejemplo Que vimos de funciones ¿No? El 10.1 Vamos a copiarlo Vamos a ir bastante Rápido Pero Este es un ejemplo De una función Que recibe Que no recibe Ningún argumento Fíjense Acá teníamos De esta forma Definíamos las funciones ¿No? O sea, poníamos Static Luego Void Quería decir Que no iba a retornar Nada El nombre De la función Que queremos ponerle Acá puede ser cualquier cosa Y entre ya Entre paréntesis Los argumentos Que queremos enviarle En este caso Es una función Que no devuelve nada Ni tampoco Le enviamos nada Entonces La forma de crear Una función Era Al mismo nivel De la función Inicial Principal Que es Public Static Bodyman Podíamos crear Una función De esta forma Abríamos llave Acá ponemos el código Que queremos que se ejecute Y acá cerramos la llave Entonces con esto Creamos Una función O sea Esto Este código Este código Crea una función Llamada Imprimir Números Del 10 al 0 Que no recibe Parámetros Ni devuelve nada Por decir algo Esta es la forma De crear la función Y después La forma de llamarla O sea De llamar esta función Era directamente Colocar el nombre De la función Y entre paréntesis Los argumentos Que queremos mandarle En este caso Como no le mandamos Ningún argumento A paréntesis que abre Y paréntesis que cierre Entonces esta es la forma De Llamar Crear funciones Y Llamarlas Es muy importante Que lo aprendan Porque el parcial Van a ser todos Con funciones Van a tener que interpretar O crear varias funciones Entonces es esencial No es que Va a haber un ejercicio Sin funciones Y otro Con funciones Todos los ejercicios Son funciones Así que Van a tener que estar Duchos en como leerlas Como escribirlas Y demás Una pregunta ¿Hace falta poner Imprimir Números del 1 al 10 O imprimir lanzamiento O directamente Puedo poner Números del 1 al 10 Claro Acá Esto Esto que vos pones acá Es un nombre Que vos le quisiste Poner a tu función Ah por eso Claro Acá podes poner Números del 1 al 10 Por decir algo Y acá podes poner Lanzamiento Muy buena la pregunta Y acá tendrías que cambiar Cuando la llamas A la función Tendrías que decir Números del 1 También Ahí No nos pensaba Que había que poner Ah no no Bien Buena pregunta Si si Está bueno Alguno se presupone A veces algo que es verdad Que en realidad No hacía falta Genial Bien ahí Y bueno Lo que hace esta función Este programa Cuando lo ejecutamos Es imprimir los números Del 10 al 0 En realidad Al llamar esta función Y luego Llamar esta otra función Para imprimir el lanzamiento ¿No? O sea Ah ese es el problema Que estaba en la página 91 Sí Exacto Exacto Estamos viendo esto Ese lo dice Sí Me quedó la duda Porque me resultó muy fácil Y digo no Para mí no No debe Claro Sí Este es Página 128 Sí sí Genial Excelente Pero estaba en el El modelo de prueba Lo da No Esta clase les doy Les voy a habilitar el examen Hay una cosa Con el Con el modelo Sí Adelante A eso Donde vos le pusiste Imprimir número Del 1 al 10 El primer lanzamiento No tiene O sea Un string o algo Porque O sea Porque lo escribís crudo Digamos Hasta dentro de un corchete Lo primero de todo Esto Eso Claro O sea Vos en realidad Tenés dos fases Habíamos hablado Para crear una función O sea En principio Vos creas las funciones De esta forma ¿No? Acá creas una función Que se llama Número del 10 al 0 Y acá creas otra función Y después Una vez que creaste las funciones Las podés llamar Como si fueran utilidades O herramientas Entonces vos en tu programa Para llamar a la función Decís Bueno Quiero llamar a la función Por decir algo Lanzamiento Pues Supues de que llamas a la función Lanzamiento Cuatro veces Entonces lo que va a hacer esto Es llamar a la función Lanzamiento Va a venir por acá Va a ejecutar este código Y va a volver Y lo mismo con esta Con esta línea Lo mismo con esta Y lo mismo con esto O sea Por cada una de estas líneas Va a llamar a la función Que vos pusiste Y va a ejecutar el código Que vos tenés dentro de la función Entonces fíjate Este ejemplo Va a llamar cuatro veces A esta función Y va a imprimir esto Si pusieras Lanzamiento Por decir algo Llamas a la función Números del 10 al 0 Lo que haría Es llamar a esta función Y ejecutar esto Imprimir los números Del 10 al 0 Y ahora Si llamas Números del 10 al 0 Y además Llamas a lanzamiento Después Va a llamar A esta función Y después Va a llamar a esta Entonces O sea Es como que Le das un nombre A un conjunto de instrucciones Ese sería el concepto De función Agarras un conjunto de instrucciones Y le das un nombre Y después lo podés usar Cuando vos quieras El problema es Por ejemplo Que cuando llegaba al 0 Que el 0 lo rompiste Tu lanzamiento Entonces ahí había que Crear una condición Que i Cuando era igual a 0 Imprima directamente El lanzamiento Claro Esa es Exactamente Este es el concepto básico Y después había Dos cosas más Que podemos hacer Con las funciones Uno es Enviarle Parámetros Acá Porque acá Fijate que no está Recibiendo nada La función O sea Funciona con Nada No tiene datos Para funcionar Entonces Algo que vos podés hacer Es mandarle acá dentro Argumentos Y la forma De hacer esto Era con esto Programa Vamos a ver Este otro programa Programa Este 10.2 Que está el ejemplo O sea Es lo mismo Nada más Que vemos Cómo hacer esto De pasarle argumentos A las funciones Vamos a copiar esto Copiamos esto A ver 10.2 Y ahora Fijate Qué va a pasar acá Acá tenemos otro ejemplo Acá había Bastante Dudas con esto Pero En este caso Estamos creando Una función Que se llama Imprimir saludo De la misma forma Static Void Imprimir saludo Y la forma De pasarle Datos Para que trabaje La función Es dentro del paréntesis Ponerle El tipo de dato Que le vas a pasar Y un nombre Que vos quieras O sea Acá puede ser En este caso Le estoy pasando Un concepto Que es nombre Y otro concepto Que es apellido Y ambos Parámetros De tipo String O sea Cada parámetro Que vos le pasas Tiene que tener un tipo Entonces vos podés Pasarle la cantidad De cosas Que vos quieras A la función Siempre y cuando Lo hagas dentro De los paréntesis Y separado por coma Y cada Cada cosa Que vos le querés pasar Tenés que definir De qué tipo va a ser O sea Acá estás declarando Definiendo Qué cosas Va a recibir Tu función O sea Qué cosas Está disponible A recibir Y le estás dando Un nombre Y adentro Una vez que vos Definiste esto Podés usar libremente Estas cosas Que vos recibiste O sea Acá vas a recibir Algo En esta variable Nombre Y algo En esta variable Apellido Y acá Lo va a reemplazar Exactamente Cuando vos lo llamás Por ejemplo Acá Imprimir saludo Esto vamos a comentar Todo así No se mareaban Entonces Vos podés hacer esto O sea Acá hay varias opciones ¿No? Como que Son todas válidas Vos podrías hacer así Bueno Yo tengo mi Mi recetita Imprimir saludo Y la voy a llamar Con imprimir saludo Y acá le voy a poner Pablo Y le voy a pasar Pérez Entonces esto lo que iba a hacer Era Cuando el programa Se encuentre con imprimir saludo Va a decir Uh a ver ¿Tengo esta función definida? Sí Acá está Bueno Entonces voy a pasarle Pablo acá En la primera posición Y Pérez En la segunda Y esto Se va a asociar Al tag ¿No? O al nombre A este nombre Se le va a asociar Pablo Y a este apellido Se le va a asociar Pérez Entonces una vez que Estás acá adentro Es como que hubieras creado Estas dos variables Con esto que le pasaste acá Por lo tanto Esta función Va a imprimir Hola Pablo Espacio Pérez Hola Pablo Pérez Fíjate que si yo se lo paso al revés Le pongo acá Pérez Y acá le pongo Pablo Este Pérez Lo va a enganchar En la primera posición Y este Pablo Lo va a enganchar En la segunda Entonces te va a imprimir al revés Hola Pérez Pablo Entonces es posicional Eso es lo importante Que tenían que saber Que se llama Se reemplaza O se llama De la misma posición Que la que Tenían Esta es la otra Y hay una infinidad De cosas que vos podés hacer Vos podías pasarle Otro parámetro más Acá Pero todos tienen que tener Un tipo Entonces lo que habíamos visto Además Es que vos podías Crear una variable Vamos a comentar esto Vos podías crear Un par de variables Nombre y apellido Y después pasar Pasarle Estas variables Que vos habías creado Nombre y apellido Acá Entonces lo que va a hacer Al momento de llamar La función Es ver que contenido Tienen Y pasarle el contenido Acá Se va a decir Che nombre Que contenido tiene Pedro Entonces le paso Pedro acá Apellido Que contenido tiene Pérez Y se lo paso ahí Y finalmente Esto va a recibir Hola Pedro Pérez Y acá tenemos Otro ejemplo De función Imprimir promedio Que recibe Tres enteros Fíjate Imprimir promedio Recibe Nota 1 Nota 2 Y nota 3 Ambos 3 De tipo int O sea De tipo entero Y con esto Calcula el promedio Nota 1 Más nota 2 Más nota 3 Divido 3 Y te lo imprime Entonces Y F porque Podría dar un float Claro Y F porque Podría dar un float Entonces Bueno En resumen Para pasarle Algo a una función Primero tenés que Declarar Que recibe Los tipos Y los nombres De lo que vos querés Recibir Y después adentro Usarlo como vos quieras O sea Y tener en cuenta Que es posicional O sea Cuando vos lo llames A la función Va a ir Posición por posición Aplicando Lo que vos le pasás A la declaración Ese era el caso 2 Y el último caso Era cuando vos querías Devolver algo De la función O sea No solamente recibir Sino devolver O sea Al que te llama Devolverle algún dato Y para eso En vez de poner void Acá Le ponías algo Un tipo de dato Como por ejemplo Int, float O lo que vos quieras Lo que tenés que tener en cuenta Es que solamente podés devolver Una sola cosa A una función Y para ello Vamos al otro ejemplo Después igual Date una mirada O sea Releete esta parte Que ahí está bien explicado Cada parte Pero Para que más o menos Tengan una idea breve Vamos al otro ejemplo 10.3 En este caso Estamos Devolviendo algo A una función Fijate acá Fijate acá Como Lo estoy haciendo En este caso Tenemos una función Que empieza con static Y acá En vez de void Que es nada Le ponemos El tipo de dato Que va a devolver Después es todo lo mismo El nombre de la función Y en los paréntesis Los argumentos Que querés Mandarle Y cuando vos querés Devolver De la función Algo Usás la palabra clave Return Return es devolver O sea En el momento Que vos querés devolver Le pones Exactamente Lo que querés devolver Que en este caso Es el promedio Que es la suma De las notas Dividido 3 Entonces con el return Y el tipo de dato En vez del void Acá Vos lo que lográs Es una función Que pueda devolver algo Por lo tanto Podrías hacer esto O sea Poner float promedio Es igual A calcular promedio 876 Entonces lo que va a pasar Acá es lo siguiente Va a venir por acá El programa Va a ver esta función Que tiene que ejecutar Va a buscarla En su lista de funciones Y va a decir Che, tengo alguna función Que reciba 3 enteros Si, es esta Genial Bueno Agarrá y llamá La función Con el primer argumento El 8 El segundo el 7 Y el tercero el 6 Entonces va a venir por acá Acá le va a poner 8 En nota 1 igual 8 Nota 2 igual 7 Nota 3 igual 6 Viene por acá Hace 8 más 7 más 6 Divido 3 Esto le da el promedio Y esta instrucción Return Va a decir Devolvé esto O sea Devolvé Desde la cajita De la función Esto a quien te llamó Va a venir acá Y esto se va a reemplazar Por lo que devuelve la función Y le va a terminar asignando El resultado Perdón Acá El resultado A la variable promedio Entonces Una pregunta Sí ¿No hace falta aclarar El valor de nota 1 Nota 2 Y nota 3 Ahí cuando Empezás a nombrar las variables Acá Claro Claro Porque Claro Decir ¿No está aclarado Ahí entre los paréntesis o no? Claro Esto funciona así Mirá O sea Esto Vos la declarás la función ¿No? Decís Yo tengo una función Que va a recibir 3 parámetros El primero de tipo entero Llamado nota 1 El segundo De tipo entero Llamado nota 2 Y el tercero tipo entero Llamado nota 3 Y esto Va a retornar Return La suma de estas 3 cosas Que vos le pasaste Divido 3 Ahora Sí Sí, sí, adelante Lo que voy es Cómo sabe La computadora Que nota 1 es el 8 Nota 2 es el 7 Y nota 3 Es el 6 Claro Lo sabe En este momento Es verdad No lo sabe Lo va a saber Recién cuando vos la llames Llamarla es Es esto que hacemos acá O sea Cuando vos Podemos comentar esto Y vamos a comentar No, este lo vamos a dejar O sea En el momento que vos la llamás La función Vos decís Che Llamame la función calcular promedio Con los valores 8 7 Y 6 Fijate que acá están con coma 8 coma 7 coma 6 coma Entonces Entonces acá Va a ser esto Cuando vos la llamés Va a ser calcular promedio Y va a decir Nota 1 Igual 8 Nota 2 Igual 7 Nota 3 Igual 6 Eso es lo que te decía Si hacía falta Aparte poner arriba Nota 1 Igual a 8 Claro Eso es automático O sea Se hace Claro Exactamente Por la posición En la que vos ponés los valores Te los va a asociar Exactamente Exactamente Es la magia Exactamente Igual La misma orden Claro Exactamente Es por orden Eso es importante A ver Que otra cosa más Por ejemplo Para que quede más claro Vamos a ver Vamos a ver un ejemplo más Vamos a ver un ejemplo Pavo Static Int Número No Prueba Int Número 1 Int Mi número 2 Int Este es Mi número 3 Y acá podría ser Return Mi Número 2 Es un ejemplo medio pavo Pero Para que Y acá en vez de hacer esto ¿Qué pasa si yo hago así? Y te va a imprimir el número 2 Solamente Muy bien ¿Por qué? Porque le estás dando la instrucción Mi número 2 Y según el orden Exacto Muy bien Exactamente Y si le pongo esto El 1 Ya Se los va a sumar ¿Qué va a dar ahí? 4 4 Muy bien Ahí está Acá hay un problemita Que No porque me parece Que le pusiste Este es mi número 3 Sí Sí Ahí va Este es mi número 1 Este es mi número 2 Al número le pusiste Número 1 No mi número Tienes razón Muy bien Ahora sí Perfecto Ahí va Y ahí dio 4 Muy bien Y si le pongo número 1 Más este es mi número 3 Más Mi número 2 6 6 6 Entonces Se ve, ¿no? Que es por posición Y depende O sea, el orden En el cual le envío los parámetros Es el orden en el que se van a asociar A las variables Esto sirve para resumir mucho los códigos Ah, muy bien Estás ahí Muy bien ahí Exactamente Para resumir los códigos Para que no quede tan choclazo todo El modelo de prueba Ahí había hecho una pregunta Alejandra Vamos a dar Hoy Habilitar La prueba de examen Hay un tema con la prueba de examen Es que Háganlo Cuando estén Seguros De que saben O sea, de que estudiaron todo Porque va a tener un timer eso Entonces Si ustedes abren El modelo examen Y después No lo hacen Les va a correr el timer Y después va a quedar deshabilitado Se los puedo habilitar de vuelta Pero es como algo tedioso Y no sé si Me van a tener disponible Así que Habilítenlo como si fuera un examen posta O sea Entren cuando estén seguros De que tienen Tres horas Como para Sentarse y probar A ver cómo les va Sí Porque van a tener un timer Y una música tétrica Es como una prueba piloto Claro Una prueba piloto Exacto Exactamente Bueno Entonces Para resumir Acá tenés como la Este sería como la El El croquis ¿No? Por decir algo De cómo se hace Se arma una función O sea Tenés dos cosas Para armar una función Uno La declaración Que es esto O sea Vos pones Static Acá pones Un tipo El tipo Acá pones Lo que querés Que la función Devuelva Si la función No devuelve nada Pones void Entonces pones un tipo De dato Como int Boolean Float Etcétera O void Esas dos opciones Luego pones un nombre De una función Que vos quieras Pepe Poroto Mi función Linda No sé Etcétera Y después Entre paréntesis Pones Un tipo Cualquiera Por ejemplo De los que vimos Int float Etcétera Con un nombre Que vos quieras O sea Acá también puede ser Mi variable Uno Mi número Especial Etcétera Y si querés Poner más funciones Pones coma Más argumentos Pones coma Otro tipo Tipo dos Por decir algo Y un nombre Y así sucesivamente Podés hacer una función Que reciba No sé Mil parámetros Si querés Pero Tampoco es la idea Luego adentro De la función Pones tu código Y en el caso De que tu función Devuelva algo Vas a tener que tener Un return Si no tenés return Se te va a quejar Java va a decir Che mira Pusiste que tenés Que devolvés algo Y no ponés return Si le pones void Acá Y le pones Un return Va a pasar la inversa Va a decir Che Esta función No debería devolver nada Porque le pusiste void Acá Entonces Esta es la forma De crear funciones Y para llamar funciones Es lo mismo O sea Si la función Devuelve algo Podés asignarla A una variable O sea Poner tipo Por ejemplo Int El resultado Es igual Al nombre De la función Y entre paréntesis Los parámetros En el mismo orden Que vos querés Que se manden acá Entonces Es como Una especie De receta Encapsular algo Agarrás Un conjunto De código Lo metés Adentro De la función Y después Lo podés llamar Todas las veces Que vos quieras Eso No es más que eso O sea Parece una cosa Oh funciones Pero No es más que eso O sea Encapsular código ¿Si? Excelente Bueno Bien Y ahora ¿Qué más? ¿Qué vamos a ver? ¿Cómo vienen con los? Vengo que están Medio vagos Con los ejercicios O sea Matrices Y funciones Vi que no O sea Y todo blanco Está ahí No sé si hay algún Falta de Tiempo O Tienen también A Lucas Lucas está Dando Ahora 18 18 30 ¿No? Estuvieron ahí Tienen 6 y media Ahí tienen eso ¿Qué tal? Hola Buenas Buenas Le quería consultar Yo estuve tratando De hacer Bueno En el primero Pero bueno Lo hice casi todo Pero bueno Me tiré un error Al final No sé si No un error Al final Si no que no No termina dando El test correcto Entiendo que hay un error Pero no lo puedo No lo puedo sacar Digamos Hay un error Me tira una jugada más Digamos Como que yo Termina Cuando ¿Viste? Cuando Contás hasta 9 Las jugadas Como hay una Que es fallida Nada Digamos Como que me Finaliza el juego Antes Desde que se llene No sé si me entendés Y traté de hacerle Un contador Pero igualmente Cuando le hago Un contador Con las Jugadas buenas No me termina El programa Me queda el programa Como que me queda El test haciendo Y nunca termina Y me doy cuenta Que no termina Porque nunca termina El programa Entiendo Vamos a hacer una cosa Yo tenía pensado Hoy hacerlo Entre todos O sea Mostrarles como Una técnica General ¿No? Que se usa Bueno Que uso bastante seguido Para hacer O sea Para programar ¿No? O sea Que es lo que uno hace Cuando un programador Se sienta a hacer un programa En realidad Como que Fui Juntando Experiencias Y cosas Y me pareció Bastante bueno El ejemplo Del DAT-T Porque tenés que hacer Resolver varios problemas Y es lo que sucede Cuando ustedes Empiezan a hacer programas O sea No solamente tienen que resolver Un problema Sino varios Entonces Traté de hacer Una especie de técnica Algo que les ayude No solamente para estos ejercicios Sino para cuando Encaren su vida Profesional Y tengan que hacer Un programa O corregir programas O corregir programas De Cómo encararlos Y no morir En el intento ¿No? Es como Es un programa De mediana complejidad Cómo ir encarándolos Así que Vamos a tratar De ver eso Si llegamos Vamos a O sea Yo tenía dos partes Pensadas Una Hacer el ejercicio Del DAT-T La versión 2 Quería hacer O sea La que tiene Detección de ganador Y Si llegamos Pasar Pasarlo a funciones O sea Para que ustedes vean Cómo las funciones Ayudan a cortar Los programas Entonces Eso Les va a servir También para Para Justamente para esto Bueno A ver Denme un toque Si están todos de acuerdo Hacemos eso Vemos entre todos El ejercicio del DAT-T Paso a paso Bien tranquilos Ahí está Genial Si, si Total Bueno A ver Denme Denme un toque Que me organizo Con una cosa A ver Vamos a ver Primero Vamos a cerrar Este Bueno Primero vamos a hacer Un poco de orden Así Lo organizamos Este también Lo borramos Y vamos a abrir My cursist Student Diagramación lógica 20 Esta clase sirvió bastante El contenido de este pasado También Como que Generó varios O Ah Uh Que bueno Así que espero que Sea parecido Bueno TAT-Ti versión 2 Porque Esta incluye la otra versión Así que como que Matamos dos pájaros De un tiro Van a ver código Pero lo voy a borrar Acá Pues yo estuve Como practicando También Para que quede bien Para que no Improvisar tanto Bueno Ahí va Bueno Ahí está Entonces Acá tenemos Vamos a También sacar esto Bien A ver Vamos a correr Los tests Para ver si Está todo fallando Ahí está Esto es lo que ven ustedes ¿No? Cuando corren el test Tienen todo fails Ahora Sí Bueno Bien Entonces ¿Cómo vamos a proceder A arrancar con este programa? ¿No? Entonces yo La idea que tenía Es ir como paso a paso O sea En principio Acá tenemos lo que hay que hacer La descripción del problema Lo voy a abrir Lo vamos a hacer con código En realidad Como para que sea más Dinámico En este caso Se puede hacer con flujo También Pero lo vamos a hacer con código Para Para poder Copiar y pegar Partes de código Etcétera Bien Entonces tenemos la descripción De lo que hay que hacer ¿No? Tenemos Luego del éxito Del TATETI Versión 1 Nuestro amigo Nos hace otro pedido En este caso El TATETI Debe detectar Quien ganó Parar el juego E informarlo En el momento En el que sucede Un jugador gana Cuando en alguna De las filas Columnas o diagonales Tiene tres fichas Ya sea X O la O Si el jugador Uno gana El sistema debe escribir Fin del juego Ganador Jugador Uno Si el jugador Dos gana El sistema debe escribir Fin del juego Ganador Jugador Dos Si ninguno De los jugadores Gana El sistema debe imprimir Fin del juego Empate Ayudas Trata de separar Cada verificación Para que Para en cada repetición Ver si alguien ganó O sea Y en el caso O sea Tenías que En algún punto ¿Qué pasa? Cuando vos querés ver Si alguien ganó ¿No? O sea En realidad Se reduce a ver Si la misma ficha Está en la 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 diagonal Eso sería Como la verificación De si alguien ganó Entonces Si vos detectás Que alguien ganó Deberíamos frenar El programa Y después Otra cosa más Que dice acá Que para dibujar El tablero Tené en cuenta Que hay un espacio Extra al final O sea Que tienen El tablero Con un espacio Extra Esto es como Para nivel Implementativo Y bueno Ejemplo de la salida Del juego ¿No? Bienvenidos al Tatetí Versión 2 Acá le va a pedir La posición X e Y De la Al jugador 1 Y va a mostrar En el tablero Que puso Eficientemente ¿No? La La X Después el jugador 2 lo va a hacer Jugar Este en este caso Juga a la posición 0-2 Y va a poner La O Ahí Y así Van a ir jugando Hasta que En este caso En este caso Hay un empate Fíjense O sea Ninguno Logró hacer Ni fila Ni columna Por lo tanto Hay empate Y debería Entonces el juego Detectar si hay Un ganador Antes para parar La repetición Bien ¿Alguna duda Con esto que hay que hacer? O sea Entender el problema O O ya esto Si se entiende A ver Está claro ¿No? Buenísimo Bueno Entonces una vez Que tienen claro El problema Que ya tienen La mitad del problema Resuelto Con tenerlo claro Ya me ha pasado Que tuve un examen Y enganchaba mal Por leerlo rápido Enganchaba mal El enunciado Y después hacía algo Mal Y bueno Ya está Así que bueno Ya hay que leerlo bien Bueno Una vez que tienen Entendido bien el problema Lo primero que hay que hacer En principio Es Imprimir el saludo Si ustedes corren el test Por decir algo Fíjense que corren el test Para ver que es lo que espera El programa En principio habría que imprimir El saludo ¿No? El saludo es Bienvenidos al TATI Versión 2 Así que bueno Ya sabiendo que tenemos que imprimir Un saludo Podemos escribir el saludo ¿No? Ya nos agarramos Un problema Entonces podemos poner System No system Punto out Print line ¿No? Yo ya acá lo tengo Por decir algo Primero tenés que hacer El El Y Claro En este caso todavía no Porque Para imprimir el saludo No hace falta Por ahí Está bueno que tenemos Se está salando Ah Es verdad Lector Entonces En principio Yo puedo ir acá Armando los pasos Por decir algo Bueno Paso 1 Imprimir el saludo ¿No? Y ya está Listo Lo logré Vamos todavía Bueno Un avance Paso 2 ¿Cuál les parece que Sería el paso 2? O sea Nosotros tenemos que De alguna forma Tener una 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 estructura De datos Para guardar el tablero Entonces El paso 2 ¿Cuál sería? Crear de alguna forma Un lugar Para guardar el tablero ¿No? Bien Entonces Vamos a poner Paso 2 Crear tablero Acá hay un montón De formas De crear el tablero Pero ¿Cómo Les parece que Podemos crear un tablero? Un tablero de Tiene que tener Tres filas Por tres columnas ¿Cómo les parece? ¿Qué variable Sería Apropiada? Un string Podría ser Sí Con los corchetes Crear tablero ¿Cómo creamos Un Una matriz De tres por tres? Agregando tres corchetes Muy bien Entonces podría poner String Muy bien Bien ahí String Por decir algo Tablero Es igual a qué? New New String New String Tablero New String De tres por tres Muy bien Perfecto Entonces con esto Tenemos la estructura De datos creada Para nuestro tablero Yo por un tema De simplicidad Para esta solución Voy a usar Y además para que vean La diferencia Voy a usar un char En vez de usar Un string Voy a usar un char Porque cada Letrita del tablero Es un carácter Entonces Quizás Me va a servir Para no escribir A veces tanto código O usar un char Después van a ver Por qué Entonces en vez De un string Voy a hacer Un char Char Yo te iba a preguntar Eso si después No había que convertirlo En caso de Claro Con el string Tenés que usar Para comparar Tenés que usar El equals Y tenés Algunas otras cosas O sea Usando un char Se te solucionan Algunas cositas Después igualmente Se puede hacer Con string Es parecido Nada más que con char Queda un cachito Más corta La solución Bien Entonces Crear tablero Checked Listo Lo logramos Bueno Cuando yo creo un char En algún punto Nosotros Fíjense que Cuando está vacío El tablero Tiene rayitas ¿No? Fíjense que tiene rayitas O sea Y cuando nosotros Creamos un char En realidad no tiene rayitas Está como vacío Tampoco cuando creamos Un string Entonces sería una buena idea Y esto es buena idea Para todo Limpiar la variable O el conjunto de variables Que vamos a utilizar O ponerles El carácter Que va a tener Por default El carácter Que va a tener Comúnmente Entonces Una idea sería A esta A este tablero Que tengo armado Lo puedo Completar con las rayitas ¿No? Para Limpiarlo Sería de alguna forma Entonces Por decir algo Paso 3 Limpiar El tablero Con rayitas Con Entonces ¿Cómo se les ocurre Que podemos hacer eso? Lo vimos la Clase La otra clase Limpiar tablero Completarlo Completarlo Con Rayitas Con un for Muy bien Entonces Un for Adentro Adentro De otro Uno para que recorra Las filas Y otro que recorra Columnas Y otro para Exacto Entonces A ver Yo voy escribiendo Yo voy escribiendo A ver que les parece Podemos hacer un for ¿No? Que decir Por ejemplo Vamos a ir por fila ¿No? Int Fila Es igual a 0 Mientras fila Sea menor a que Igual a 2 A 2 Pero ponele que querés En realidad Averiguar Pone que tuvieras un tablero De 10 por 10 Entonces en vez de usar 2 Querés preguntar Cuanto Cuanto tiene de longitud El tablero ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacíamos? Tablero 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 Exactamente Y acá podemos poner Fila Más Más Para ir avanzando Y ahora hacemos otro for Como bien dijo el amigo Por las columnas Int Columna Igual a 0 Columna Ahora a ver Cómo los quiero ver Menor que Menor que qué Para que Ir Este Menor que fila Subfila Tablero Subfila Tablero Subfila Muy bien Podría poner subfila El sub ¿Para qué es usado? Ahí no lo escribiste El sub Sub sería esto Poner adentro del corchete Esto es lo que hace Lo siguiente Vos una vez que estás En una fila Esta fila Tiene ciertas columnas Y la cantidad De columnas Te la da Preguntarle A El tablero O sea El tablero En este caso Sub 0 La longitud O sea Meterte en la fila Y preguntarle Qué longitud Tiene esa fila Entonces lo podés hacer De dos formas Podés poner fila acá O podés poner 0 acá Que es lo mismo Porque es un tablero Que tiene la misma cantidad De columnas En todos los lados Entonces La del sub Indice sub 0 Va a ser igual A la del 1 Y a la del 2 O sea Podés hacerla de dos formas Le podés poner 0 acá O le podés poner Acá fila Es exactamente lo mismo Y acá Le podés poner Columna Más 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 Bien Y Ah Yo Sí Adelante No 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 Pensaba que iba a ir Como es En Columna Menor que Tablero Length Claro Lo que pasa es que si vos pones acá Tablero.length Esta es la cantidad de filas Que tiene el tablero Para que Para la cantidad de columnas Vos tenés que entrar a una fila Y preguntarles que Que longitud tiene Entonces por eso decimos Che Tablero Dame la fila tanto En este caso Subfila Dame la longitud de eso Que eso lo vimos acá Lo vimos Como salir Está bien Y al ir a la Sí Y va a ir Exacto Fijate que Acá Fijate en la página Número 120 Acá tenemos exactamente El tablero Fijate que el índice Sub 0 ¿No? El 0 Va a tener otro O sea un tablero De 3x3 Va a tener adentro Del índice sub 0 Otro Array Que va a tener 3 posiciones Entonces Cuando vos Acceas a tablero sub 0 Y le preguntes Que longitud tiene Te va a decir 3 Que es lo que vos querés saber Que es la cantidad de columnas Lo mismo para Lo ves que te da lo mismo Exactamente para el 0 Para el 1 Y para el 2 Entonces podés poner O el 0 O podés poner Subfila Que es lo mismo Ir preguntando La longitud Está mejor poner Subfila Porque es como Más genérico Como decir Bueno Me quiero asegurar De que De tener las columnas Para cada Para cada fila Bien Y acá adentro Que tenemos que hacer Para ponerle Una rayita Si Adelante Perdón Pero si ahí En vez de hacer Subfila Pusieras Un número Una posición Te traería solamente Esa posición O sea No recorrería Exactamente Pero a nivel práctico Es lo mismo Porque Como es un tablero De 3x3 Toda fila Va a tener siempre 3 columnas Igual esto Habría que repetirlo 3 veces Claro Esto te lo va a repetir 3 veces Para cada fila Y esto te lo va a repetir 3 veces Para cada columna Se va a entrar a la fila Pero digo El for El for no habría que repetir No Con esto Con esto recorre todo Exactamente Entras por fila Y por cada fila Recorres todas las columnas Si tuvieras una tercera dimensión Tipo un cubo Tendrías otro for adentro Entonces entras a la fila A la columna Y después No sé A la profundidad Y así Para n dimensiones Y ahí le tenés que indicar Subfila Y subcolumna Claro Exactamente Para llegar a la cara Exacto En este caso Lo que vamos a hacer es Cómo le ponemos Una rayita En la fila Columna Que estamos recorriendo O sea Que ponemos acá ¿Con un print line? No, no Le quiero poner En el tablero Lo quiero completar Con una rayita En esta posición En esta fila En esta columna Que estoy recorriendo O sea Lo que estoy haciendo acá Es recorrer El tablero Focarse que ese es el tablero Que está ahora ¿Con un charat? Vos tenés ahora así Tenés el tablero Con esto Por ejemplo No Fíjate que ahora El carácter vacío Sería No sé Una Ahora está así El tablero Por decir Hay que ver Que código tiene Digamos La rayita Claro Pero supongamos Que es una rayita Una rayita ¿Cómo es? Un ioncito Ahora tu tablero Lo tenés así Yo la sé Es como que estuviera vacío O la B de vacío Entonces vos lo que querés hacer es En vez de tener esto así Le querés poner una rayita En cada uno de los lados La rayita Acá la rayita Acá la rayita Esto es lo que queremos hacer ahora Entonces Para hacer esto Tenemos que recorrer El tablero Entonces tenemos que ir A avanzar por filas Y por cada fila A avanzar por columna Y ponerle la rayita Entonces Como que tenemos esto así Ahora Vacío 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 Y con este For principio Vamos a Acceder a este De acá A este Y Cuando accedamos A esta por columna Vamos a hacer Acceder a este A esta primer columna Entonces lo que queremos hacer Es ponerle rayitas O sea En vez de ponerle la B Ponerle una rayita Entonces como hacemos para A este tablero Ponerle una rayita En la posición Fila-columna Que estamos recorriendo En este momento Que pondríamos acá Un charap No, no Tenemos que pisarle ¿No? O sea Tenemos que asociarle Ahí Ponerle una rayita Al Vamos a hacer una cosa A ver Pasa que lo quiero Vamos a hacer así A ver Que es lo que sucede En vez de hacer esto Voy a hacer esto Que es lo que hay ahora Para que veas lo que hay ahora Ponemos tablero Subfila Subcolumna Con un espacio Y Ahí se entiende lo que estoy haciendo Sí, ¿no? O sea Estoy imprimiendo Una vez que llego a la fila-columna Imprimo tablero Fila-columna Con un espacio Y una vez que termino De recorrer Esta 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 fila En realidad Pongo un printline O sea Para saltar a la próxima Entonces Vamos a ver Qué pasa con esto Creo que en este caso No sé si va a imprimir algo Fíjense ¿Ve? Que ahí tiene 0, 0, 0, 0 Ese es el carácter vacío ¿No? O sea Tenemos Este tablero Lleno de caracteres vacíos En cada una de las posiciones ¿No? Entonces acá Vamos a poner Imprimir tablero Entonces yo lo que quiero hacer En vez de que estén Esos caracteres vacíos Llenarlo El El tablero Con un carácter Con un guión Entonces ¿Cómo cambiaría En este código Para llenarlo Con un guión Ahí adentro ¿No? A ver Hay alguien acá Que Estoy todo oído Esto es esencial Porque el parcial Incluye matrices Así que Sí Ahí es donde pusiste Es el último System of print Sí Que está Paréntesis Y Las comillas Ahí que Está imprimiendo Ahí está saltando La línea de abajo Claro Acá está saltando La línea de abajo Imprime 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 las primeras Tres líneas Con un espacio Y después salta La de abajo Imprime las tres El espacio Está bien Es lo que está acá Entre Digamos Entre Columna y columna Claro Exacto Fijate que esto Está siendo Para que lo entiendan Un poco mejor Vamos a poner Vamos a hacer esto A ver Ahí está Ahí alguien dijo algo Mariano Benier Tablero Fila Columna Igual Rayita A ver Él dice que pongamos esto Tablero Fila Columna Igual A Rayita Acá arriba Eso va a ser Que va a colocar Una rayita En cada espacio Exactamente Va a completar Cada uno De los espacios De mi matriz De mi tablero Con una rayita Entonces Finalmente En la de abajo Te va a imprimir Exacto Fíjense que ahora Si yo imprimo el tablero Ahora lo que dice es Esto Acá puse esta instrucción O sea Para cada fila Recorro cada columna Y acá adentro Le pongo al tablero Subfila Subcolumna Una rayita Entonces Completo toda Le doy un valor Exactamente Le doy un valor A cada índice X Y de la matriz Esa sería la definición Fíjense como me queda ahí Al completarlo Con rayitas Es más Fíjense lo siguiente Si acá le pusiera Por decir algo En vez de la rayita Le pongo una X Me va a completar Todo la matriz Con la X Si acá le pusiera Fila ¿Cómo quedaría la matriz? Con fila Ahí ¿Qué quedaría? A ver Quién se Con los números Que va cambiando La fila Quedaría A ver ¿Quién me puede decir Cómo quedaría? Va a quedar 0, 0, 0 1, 1, 1 2, 2, 2 ¿No? O algo así Ah no Está bien Tengo que completar Vamos a hacer una cosa En vez de char Estamos haciendo una pruebita ¿No? Así que Quiero que lo entiendan esto Porque es como parte de En vez de que sea un char Le vamos a poner Que sea de tipo int O sea que sea un De tipo entero Y acá Si por la fila En los tres primeros Va a ser 0, 0, 0 Claro Exacto El segundo Va a ser 1, 1, 1 Y el tercero Va a ser 3, 0, 2 Si A ver Vamos a Debería Exactamente ¿Lo ven ahí? Entró por acá Le puso fila 0 Acá puso columna 0 Entonces puso Fila 0 Columna 0 El valor que tenía Fila 0 Fila 0 Columna 1 Cero Fila 0 Columna 2 Cero Entonces puso 0 Cero, 0, 0 Claro Esto mandó esto Y si le pongo acá Columna ¿Qué quedaría? Igual, ¿no? Porque también arranca el 0 No iría para abajo el 0 Quedaría 0, 0, 0 En vertical quedaría Claro De manera de la columna En columna 0, 0 La segunda es 1, 1 Y la tercera es 0 A ver Exactamente Así como Tienen que ir jugando Ustedes O sea Más allá de los problemas Tienen que decir Bueno, ¿y qué pasa Si acá pongo esto? ¿Qué pasa si pongo esto otro? ¿Cómo es completo una matriz? Esas preguntas Se tienen que hacer Más allá del ejercicio Entonces Volviendo a lo anterior ¿No? Acá le pongo La rayita Ahora se entendió bien Cómo funciona esto Completar el tablero Con guiones Sí, ¿no? Y acá En este caso Nos fuimos un paso adelante Porque Imprimimos el tablero Entonces Que eso es lo que quería hacer Después Pero en realidad Limpiar el tablero Con rayitas Paso 4 Imprimir el tablero O sea Son todos como pasos chiquitos Que nos van ayudando A ver Cuál es la solución final Como para no quedarnos Trabados Bien En este punto Ya tenemos Completamos el tablero Con guiones Y ya imprimimos el tablero ¿Qué les parece Hacer ahora? O sea Como otro paso chiquito Para ir acercándonos A la solución Del problema Muy bien Podemos pedirle a un jugador En realidad Podemos hacer un paso intermedio Podemos pedirle al jugador Una fila Y una columna Y colocar una ficha En esa fila y columna Que me dijo el usuario Entonces podemos hacer eso ¿No? O sea Imprimimos el saludo Creamos el tablero Completamos el tablero Con guiones Y acá Vamos a En realidad Un paso antes Que podíamos hacer Es lo siguiente Colocar Una ficha en el tablero A ver como queda O sea Como puedo Como coloco una X En la posición 0 2 Por decir algo Pero Que sin pedirle nada Si Hacemos un pre Pre paso ¿No? Como para ver como quedaría Una X En esa posición Y tablero Fila El número Que elijas Y columna El número Igual Igual Al X Y podemos poner una O Ponele para ver como queda La 1 1 Y una O Por decir algo Entonces a ver Vamos viendo Como va avanzando A ver como va quedando Y me faltó un punticoma Ahí Ahí va Fíjense que ya va tomando color ¿No? Ahí puse una X En esta posición En la 0 2 Y puse una O En la posición 1 1 Fíjense que ya Como que vamos logrando algo Y ahora sí Vamos a pedirle al usuario Una fila Y una columna Y colocar la ficha En el tablero Yo ya tengo Acá Este código Se lo voy a pegar Como para ir ganando tiempo ¿No? Pero calculo que todos Los van a O sea si yo les pido A todos en este punto Che Pedile al usuario Una Una fila Y una Y una Y una columna Y pon esto En el tablero Entonces Alcuro que todos Llegarían a algo Como esto Pedir al usuario Una fila Y una columna Y ahora Haríamos algo Como esto ¿No? Acá Nos falta algo Acá igual Pero en el principio Le diríamos al usuario Che Jugador 1 Vamos ahora a suponer Que jugamos con un jugador Solo ¿No? Como para ir En este caso Lo que vamos a hacer es Paso 5 Pedirle Al jugador Una fila Y una columna Y colocar Una ficha En el tablero Ahí va Entonces acá le pedimos Jugador 1 Dame la La fila Y lo guardo En una variable Fila jugador Por decir algo Jugador 1 Ingresa la columna Y lo guardo En la variable Columna jugador Y una vez que tengo Esto seteado Puedo hacer Lo que hicimos recién Tablero Fila jugador ¿No? Columna jugador Igual a la X Y esto teóricamente Nos pondría Una X En esa posición Que dijo el usuario Me falta una cosita Que es Importar El Scanner Esto lo vamos a hacer Acá arriba Y me falta Importarlo Si no quiero poner Todo el nombre Voy a poner este Import Y ya quedamos ¿Esto se entendió? Lo que hice ahí ¿Si no? Si Suena lógico Te faltarían también Claro Bueno Ahora Si ahí se viene Ahí viene Con el segundo jugador Podrías ponerlo Debajo de De ese O tendrías Ahí viene el baile Vamos a probar esta A ver como anda Ahí viene el baile Por ejemplo Posición 0 2 A ver si me pone la Fíjense 0 2 Me acaba de poner la X En donde yo quiero Ahora bien Otra cosa que podemos hacer Una vez que tenemos esto ¿Hasta ahora se entendió? ¿Todos se entendieron? Hablen ahora O callen forever Porque Este es el momento De zone Si alguien no entendió Me dice De los 23 Que están todavía ahí 5 4 3 2 1 Bueno Entiende Mientras lo hacemos Yo lo entiendo Bueno Paso 6 Fíjense como se programa Se va avanzando Por pasos chiquitos Tratando de lograr Una solución A veces hay que volver Para atrás Pero bueno Paso 6 Que nos podemos proponer Completar Todo el tablero Con las fichas De un jugador O sea Lo que quiero hacer es Meterle La repetición O sea Quiero agarrar Que todavía no meterme Con la complejidad De que vaya cambiando De jugada Quiero agarrar Y ver si puedo Hacer un programa Que Me permita Completar Todo el tablero O sea Ir A agregar Una X Para cada No sé En principio con X Ahora Y sin borrar Y sin Claro Por ahora No importa Tampoco queremos Detectar Que se pise Lo que queremos hacer Es llenar Todo el tablero Entonces ¿Cuántas jugadas Tenemos O sea Para completar Un tablero De TATETI ¿Cuántas jugadas hay? Para ser TATETI Ese es un buen dato Para saber Cuántas veces Tendría que repetir Entonces Lo que Eso si querés usar un FOR No No me conviene Si No me conviene Usar un FOR Porque cuando le agregue La condición De quien ganó o no Voy a tener que terminar antes Entonces me conviene Usar un WHILE Si En este caso Bien ahí Bien Pero más allá de eso Si vos quisieras Hacer cambio de jugador ¿No tendrías que usar un WHILE? O sea Que corte Ahora vamos a ver En una Está bueno Ahí cuando Todavía no llegamos Estamos llegando Este fue el meollo De Ahí es cuando Yo me quiero hacer Ahí es donde Podemos hacer Una solución creativa Que les va a servir Para un montón de cosas Bueno Entonces Vamos a hacer eso Vamos a completar Todo el tablero Con la ficha de un jugador Paso 6 Entonces Acá tenemos Imprimemos el saludo Creamos el tablero Completamos todo el tablero Con guiones Entonces lo que se repite Que va a ser En principio De acá para abajo ¿No? De acá para abajo Entonces acá Podemos arrancar De alguna forma Decir Dos conceptos En principio Cantidad de jugadas O jugadas Podemos crear una variable Que sea Jugadas Y la podemos poner en cero ¿No? O sea El número de jugada O lo que ustedes quieran Y después Podemos hacer un while Mientras La jugada Como arrancamos en cero Podríamos decir Que tendría que ser Menor a nueve Porque sería De cero A ocho ¿No? O sea El cero Si lo incluimos Sería menor a nueve Si arrancamos De la jugada Número uno Sería menor Igual que nueve Pero vamos a arrancar De la cero Que es generalmente A veces lo que más Se realiza Entonces todo esto Todo este código Pedir al usuario La fila Colocar la ficha En el tablero E imprimir el tablero Lo vamos a meter Adentro de este while Entonces agarramos Todo esto Y lo corremos A la derecha Y acá cerramos El while Bien Entonces Eso por un lado Lo tenemos ¿Qué nos falta Para que esto Funcione? O sea acá Chequeo Que la jugada Sea menor a nueve Repito todo esto ¿Y qué nos falta? A ver que se puede dar Cuenta Acá Muy bien Incrementar La jugada Y acá ¿Cómo hacemos eso? Jugada Jugada Igual a jugada Jugada Más uno O también Lo que es lo mismo Jugada Más más Ahí está Entonces con esto Eso que sería Un contador Esto sería como Un contador Exactamente O sea vas contando Las jugadas Y Esto te va a servir Para terminar Con este while O sea cuando Vos llegues a las nueve jugadas Va a salir Del while Y va a terminar El programa Entonces Vamos a hacer una cosa Para no ser tan tediosos Vamos a poner Menor a dos Acá O sea van a ser dos jugadas Y vamos a probar A ver como funciona Entonces vamos a poner Vamos a correr run Falta algo Ah jugadas Le puse acá Fíjense Le mandó un typo Eso es un typo Jugada Ahí está Le puse jugadas Y este decía jugadas Ahora sí Bueno fíjense Jugador 1 Ingresa a la fila De la jugada Cero Jugador 1 Ingresa a la columna Cero cero Y me muestra El El tatetí Ahora repite Porque llegó acá abajo La jugada es uno Tengo que seguir repitiendo Y acá le voy a poner Jugador 1 Ingresa a la jugada Al cero 2 Y fíjense Que ahí me puso la X Y terminó Porque yo le puse Dos jugadas Como para que termine rápido Así lo probamos Si no vamos a estar hasta mañana Sabiendo que esto funciona Le puedo poner el 9 Acá de vuelta Como para Que llegue hasta el 9 Esto nos va a hacer que Si no pisamos Ninguna de las posiciones Vamos a poder completar El tablero Y eso va a ser un empate Bien Cuando decís pisar Es poner la misma Exactamente Tú lo has dicho Poner la ficha En el mismo lugar Bien Y ahora Si quieren Hacemos un recreo Y cuando volvemos Vemos Esto que está Paso 7 Paso 7 Permitir Jugar Al Jugador 2 Esto Al parecer Es lo Más Complicado Ahí está ¿Sí? ¿Les parece? En el caso En el 5 Ponele entonces Pedirle al jugador 1 En el paso 5 Pedirle al jugador Sí 1 Ahí está Permitir a jugar Así que bueno Les parece Volvemos a las 21 En punto Bueno Genial Profe En el caso De que se ponga La misma La misma fila Y la misma columna Sale Vamos a No Debería decir Che Ya está ocupada Esa fila Pero lo vamos a ver En uno de los pasitos Que vamos a hacer Lo vamos a tener en cuenta Sí Así que bueno Volvemos Los 22 valientes Que quedan acá Bueno Bueno Acá estamos de vuelta ¿Están ahí? Qué bien Acá estamos de vuelta Hola, hola Buenas Buenas Siguen los 23 Ahí No se fue nadie Nadie Quiere perderse El final de la película Bueno Genial Bueno Ahora Paso Número 7 Perdón Acá Ya Se está Recomplicando Porque El tema es Que un jugador No tiene que pisar Al otro En el movimiento Y después Para hacer que Fue en forma alternada Claro Ahí está Está bueno Ves como que van a saliendo Un montón de cosas Que vos tenés que hacer Entonces La forma De resolver Esos problemas Son Uno tiende A veces En la vida real A resolver varios problemas En forma simultánea Para programar Lo que hay que hacer Es resolver de a un problema Por vez O sea En el momento que vos detectas Esos problemas Lo que conviene hacer Es anotarlos Bueno Tengo que Alternar los jugadores Y además Tengo que hacer Que las jugadas No se pisen Y además Tengo que detectar Quien ganó Entonces Cuando uno Trata de poner Todo eso junto Se marea Y dice No Esto no es para mi Me voy a dedicar A otra cosa Porque son mucho quilombo Pero lo que hay que hacer Es anotar Cada uno de los problemas Y ir atacando Los de a uno O sea En este caso Lo que vamos a tratar De hacer es Tratar de resolver Primero la alternancia ¿No? O sea El problema De que vaya Cambiando de jugador Jugador uno Jugador dos Jugador dos Jugador uno Jugador uno Jugador dos Jugador dos Jugador uno Para que Vaya jugando La X Y la O Entonces Por eso pusimos Paso siete Permitir jugar Al jugador dos Esto al parecer Más complicado Y después Cuando nos hablamos Eso Vamos a ver Cómo hacer Para que No se pisen Las jugadas Que es otro problema Pero Lo ideal Es atacarlos De a uno Porque Si vos los atacas Todos juntos Puede ser Que la solución Tampoco te quede Tan Elegante O Tan Ideal Como te podría haber Quedado Si atacaste a uno Y además Puede ser Que te trabes Que digas Uy no Bueno Cómo hago Para hacer esto Y además Esto Y además Esto Bueno No sé Me voy a dormir Mucho lío Entonces bueno Fíjense que Para resolver Este problema De la alternancia Nosotros acá Tenemos Jarkodeado Por decir Alguna Que juega Siempre el jugador uno Jugador uno Jugador uno Entonces lo que tenemos Que hacer Es que juegue el uno Y después Que juegue el dos Después Ahí le puedo cambiar El dos Claro Entonces mucho Lo que hacían Es decir Bueno Acá pongo Jugador uno Después pongo jugador dos Después pongo jugador uno Y hacían como un while Después otro while Y otro while Y ahí se complicaba un poco la solución Entonces volviendo a la fuente Ustedes lo que tienen que ver es Que acá van a tener un El programa cuando imprima Si quieren alternar los jugadores En un punto va a imprimir Jugador Tanto Ingresar la fila de la jugada Jugador Tanto Ingresar la columna de la jugada Y un jugador juega con las X Y otro jugador juega con las O Entonces la única diferencia Entre el jugador uno Y el dos Es el número Y que uno juega con las X Y con las O Entonces podemos poner eso Decir Ah mira que bueno Esto que descubrí La única diferencia Entre el jugador Uno Y el jugador dos Es el número Y la ficha Con la que juega cada uno O sea que ahí copio y pego y le cambio No necesariamente O sea vos aprovechando esto Que va a ir de él O sea que se va a ir repitiendo Nueve veces Lo que podrías hacer Es tener en principio Una variable Escuchen bien Para guardar Que jugador está jugando Y otra variable Para guardar Que ficha Está jugando Y en el momento Que tengan de esas dos variables Por cada pasada Podría ir alternando O sea si está jugando El jugador uno Cuando termine de jugar A quien le va a tocar Al dos Y con que ficha va a jugar Con la O Y cuando esté jugando El jugador dos Y termine de jugar Que va a pasar Va a cambiar Entonces es como una especie De switch Voy al dos Voy al uno Voy al dos Sí voy al uno Yo le puse una 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 boleana Y Una variable boleana Y la negué al final Como para que Cuando cada vez que termine Me cambie de jugador Claro Esa es una Entonces vamos a explorar La idea de O sea en principio Acá vemos que esto Está fijo Y podría ser una variable Y acá vemos que esto Está fijo Y podría ser una variable Entonces vamos a arrancar por ahí Vamos a poner por ejemplo Int jugador En principio Arrancamos con el uno Y Char ficha Podemos arrancar con la X Esto en principio Y acá Podríamos ya ir reemplazando Es decir Bueno en vez de poner jugador Uno Podría poner jugador Más Jugador Más Y acá Podrías poner jugador ¿Por qué un char Y no una string Por ejemplo? No Lo hablamos al principio De la clase Porque Con char Se te solucionan Algunos problemas ¿Vos decís para la ficha? Claro Claro Porque Se te acorta Un poquito el programa O sea Como tarea del hogar Podrían pasar el programa Este cuando lo Lo tengan listo O en un string Van a ver que diferencias hay Hay unas pequeñas diferencias Pero Se acorta Se acorta un poquito El programa usando char Más que nada Por cuando Cuando tenés que comparar Cuando tenés un string Tenés que comparar con equals En cambio Si tenés un char Comparás con igual Igual Entonces no tenés Punto equals Esto otro Sino que tenés Esto igual a esto Entonces se acorta un poquito Como más natural Entonces Recapitulando Vamos a crear Una variable Para el jugador Que está jugando Y una Variable Para la ficha Que está jugando Actualmente Entonces Fíjense Acá va a entrar Y va a decir Jugador Uno Ingrese de fila De la jugada Jugador Uno Ingrese de columna De la jugada Y acá coloco La ficha En este caso ¿Cuál sería la ficha? La variable ¿No? Ficha En vez de la X Hardcodeada Le ponemos ficha Bueno Y ahora terminó De jugar el jugador Uno ¿No? ¿Qué se les ocurre Hacer Para que cambie El jugador Dos? Perdón Arriba no te conviene Poner Donde pusiste Jugador Más jugador Uno Ahí habría que poner En el System Pro Online No Claro Porque acá ya tengo Fíjate Acá tengo la variable Jugador Jugador Igual a uno Y acá le pongo Jugador Más La variable De jugador Que es uno Ah Claro Saqué el uno Y lo cambié Por la variable ¿Eso se vio? Ahí quizás Hice rápido Eso ¿Todos lo vieron? Hasta ahora Sí, sí, sí Se va a poner Uno Claro En vez de tener El uno Ahí escrito Vos Le pones El contenido De una variable Que creamos Lo va a reemplazar Claro Entonces Una vez que termina De jugar El jugador Uno ¿Cómo haríamos? ¿Cómo se les ocurre Que podemos hacer Para cambiar Al jugador Dos? Acá está El kit De la cuestión Y después Si está jugando El jugador Cambiar de vuelta Al uno ¿Con un break? No Hay otra mejor Mejor No, no usen break Break no ¿Con switches? ¿Cómo? Ahí alguien dijo Un switch Lucas ¿Vos? ¿Qué dijiste? Sí, es que justo Lo graban los perros Con switch No, no necesariamente Algo más fácil ¿Con qué cosa Pueden ver Si está en un valor Y cambiarlo a otro? ¿Qué cosa simple? Con un boolean Con un if Exactamente Podríamos hacer esto Fíjense Sí El jugador Que está jugando Es el uno Y lo quiero cambiar Al dos ¿Qué tengo que cambiar? Jugador Igual La variable ¿Ah? ¿Qué? O sea, si está el uno Y quiero cambiar Al jugador dos ¿Qué tengo que poner acá? Jugador igual a A dos Ahí está ¿Y con qué ficha Juga el jugador dos? Círculo ¿Cómo? Jugador No es igual jugador Igual a dos Círculo Claro Círculo O sea O sea Estoy cambiando Al número de jugador Y tengo que cambiar La ficha La ficha la tenía Con la X Entonces ahora Voy a cambiar de ficha 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 Igual La O Ahora Supónganse que estoy jugando Con el jugador dos Y quiero cambiar de vuelta Al uno ¿Qué tengo que poner? Jugador 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 Igual A dos Igual 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 No, no O sea Esto es Si el jugador que está jugando Es el uno Ya lo tenés Ya está en dos Está en dos Se ha cambiado Ahora Ahora viene el dos Acá Fíjense Fíjense que el jugador Se cambió al dos Y quiero cambiarlo De vuelta al uno Quiero pisar La variable del jugador Con el uno Jugador A uno Jugador Igual uno Y ficha Igual X Ahí está Entonces esto cambia Cambiar de jugador O sea Del uno Al dos O Del dos Al uno Entonces cambia El jugador Y la ficha Y fíjense Que con este código Simple Hacen un cambio Van de uno Al otro Por cada repetición Es como una especie De figurita ¿No? La dan vuelta Para el lado Reverse Esto está dentro Del wild Esto está todo Dentro del wild Esa es la clave ¿No? Está todo dentro Del wild Entonces cuando yo Corra esto Fíjense lo que va a suceder Voy a correrlo Fíjense que Que va a dar un error Que 62 Ah Punto y coma Ahí está Entonces ahora Fíjense Me va a decir Jugador uno Ingresa fila Cero Jugador uno Ingresa columna Cero Y ahí va a switchar Jugador dos Ingresar la fila La uno Uno Y ahí me pone la O Y ahora de vuelta Va a pasar al uno Porque hizo el switch Cero Dos Y ahí va a pasar de vuelta Al dos Y así ¿Cómo se llama? Va a ir escribiendo Acá voy a poner Cero uno Dos Cero uno Cero uno Sí Dos Dos Fíjense como va completando El tablero Alternadamente Con la X Y la O ¿Se vio? ¿Eso? Sí, sí Sí Ahí está Y ahora ¿Y ahora qué faltaría Para que no se pisen? Claro Ahora ya logramos este objetivo Que esta era la más complicada Permitir jugar a jugador dos Ahora vamos al otro paso Que es detectar Vamos a borrar esto Lo vieron todos ¿No? Porque esto era lo más complicado A ver si alguien dice algo en el chat En cinco segundos Cuatro Tres Dos Lo podría repetir Dale Porque justo tengo la nena Justo estaba llorando Ah, sí También yo también Tengo la nena llorando Sí, sí Y lo que hicimos es lo siguiente Lo que nosotros necesitamos es Es lograr una alternancia Del jugador uno Pasas al jugador dos Y del jugador dos al uno Nosotros ya tenemos el ciclo que repite Que es este while Entonces la forma De lograr que vayan alternando Es que nos dimos cuenta Que la única diferencia Entre el jugador uno y el dos Es el número Y la ficha con la que juegan Entonces Lo primero que hicimos fue En vez de imprimir jugador uno Creamos una variable jugador Con un valor uno al principio Y una variable ficha con la X Entonces este es como La posición El estado inicial Arranca el jugador uno Con la ficha X Y acá imprimimos jugador Cuando imprime el pedido del usuario Cuando dice ingresar fil Ingresar columna Y esa es la primer parte De la poción Mágica Que hicimos Y la segunda parte Es que tenemos que Cambiar de jugador Cuando termina la jugada Y eso es muy sencillo Lo que hicimos es crear un if Dicimos Si el jugador uno Si terminó de jugar el jugador uno Lo que tenemos que hacer es A esta variable Que tenemos acá En vez de ponerle uno Le ponemos dos Que juegue el jugador dos Y a la ficha El jugador le corresponde la O Entonces le ponemos a la ficha La O Entonces esto lo que va a hacer Es que cuando termine de jugar el uno Va a cambiar las variables Jugador y ficha A dos y O Y cuando juegue de vuelta Acá va a imprimir Jugador dos Ingrese la fila Jugador ingrese a la columna Y acá va a poner la ficha Que en este caso es una O Cuando termine de jugar el jugador dos Va a venir acá Y va a decir Che el jugador es el Es el Es el El uno Perdón El A ver Si Es el dos Y lo va a cambiar de vuelta al uno O sea va a ejecutar este código Para las jugadas pares Y este código en realidad para las jugadas impares Por decirlo de alguna forma O sea digamos que vuelve de nuevo al uno Y claro Y después va al dos Y después al uno Al dos al uno Al dos al uno Esto sería como un switch ¿No? Un switch cuando Esto es de De la casa ¿No? Switch Que Se activa O desactiva Para hacer jugar Jugador uno O el Jugador dos ¿Si? ¿Se entendió? Si ¿Si? ¿La chica? ¿De la niña? Ah genial Buenísimo Perfecto Gracias Bien Y ahora que tenemos esto Si Vamos al otro problema Que era el que planteaba Daniel Que es Justamente Detectar Paso 8 Detectar Si la posición Estaba ocupada Antes de Poner La ficha Bien ¿En qué momento Yo sé O sea yo tengo La posición Que quiere el usuario Jugar? ¿En qué momento Tengo esa Esa información? En el for Acá En la línea 44 ¿No? Acá ya tengo La fila y la columna Con el cual Quiere jugar En el while Claro Adentro del while Entra acá Le pregunto ¿Qué fila y columna? Y acá yo tengo ¿Qué fila y columna Quiere jugar? Entonces ¿Cómo hago? Para verificar Si ya estaba Claro Si estaba ocupada Esa posición ¿Qué hago? Pongo un if ¿No? Acá Sí ¿Cómo hago? Para chequear Si esa posición Donde quiere poner La ficha Ya estaba ocupada O estaba libre Esa es otra ¿Cómo hago? Para ver si está libre Esa posición Podría Chequear Si hay algún carácter Muy bien Exacto ¿Cuál es el carácter De posición libre? La rayita La rayita Exacto O sea Si la posición está libre Va a tener una rayita Ahí Exactamente Entonces ¿Cómo hago? Para preguntar Si hay una rayita En la posición Fila jugador Columna jugador Donde quiere jugar En el tablero If Tablero Fila Columna Equals La rayita Jugador En este caso usamos Como tenemos Un Tipo primitivo No usamos El equal Igual 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 Ah Y es donde Ok A un string De rayita A un string De rayita Fíjense que Rayita Cuando tienen un char No tiene la doble comilla Tiene la comilla simple Eso Si no les va a dar error Acá no pueden poner comilla doble Porque no es un string Es un carácter único Entonces va la comilla simple Para chequear Así Eso Téngalo en cuenta Entonces Si la posición Donde yo quiero poner Entonces esto es verificar Verificar si Ya estaba Ocupada La posición En el tablero Si Hay una rayita Quiere decir que está libre Entonces Puedo hacer todo esto Puedo colocar la ficha En el tablero Y Podría De algún punto Poner todo esto Adentro de El Adentro de este If Ahora Igual voy a hacer Todo esto juntos Pero se van a dar cuenta De algo Fíjense O sea Si esto se cumple Coloco la ficha En el tablero Incremento la jugada Y cambio de jugador Que cosa está No debería ir adentro De este If Y debería estar Afuera Que cosa quiero hacer De acá Acá adentro Independientemente De si estaba Ocupada o no La posición O sea Acá esto es todo Si estaba Vamos a avanzar Un cachito más Si se van a arcar La salida Decir Claro El if Y el else De Para ver El jugador Eso estaría todavía O sea Porque si se cumple Que está vacía La posición Voy a colocar La ficha Voy a imprimir El tablero Ahora se van a dar cuenta Imagínense Que bueno Lo dejamos así Si El tablero Fila jugador Está vacío Hacer todo esto De lo contrario Imprimir Posición ocupada Vamos a poner esto así Así se van a dar cuenta De cuál es el error Entonces digo Ah jo Ya lo logré Listo Entonces vamos a probarlo A ver que pasa Esto te va a servir Para troubleshooting Entonces Posición 0 0 0 Ahí me pone la X Y me muestra el tablero Ahora el jugador 2 Va a tratar de poner La ficha en la misma posición 0 0 La posición Ya se encuentra ocupada Pero que pasa A mi me gustaría ver el tablero O sea Está bien Está ocupada Pero como estaba el tablero No te creo Quiero que me muestres el tablero Independientemente De si la posición Estaba ocupada o no Que deberíamos hacer Para que se muestre el tablero Siempre O sea Le vuelve a mostrar el tablero Claro Quiero que se vuelva a mostrar Pero fíjate Que quedó adentro del if El tablero ¿Qué deberíamos hacer Con esta impresión Del tablero? A ver Fíjate que solamente Se imprime el tablero Si va a poder poner la ficha De lo contrario ¿Abajo? ¿Abargarlo en un incoso array? No Justamente dijo el amigo Abajo ¿No? O sea esto Abajo En vez de ponerlo acá Lo ponemos Afuera de todo el if O sea Tanto como la verdadera Como la falsa Quiero que se imprima siempre el tablero Entonces fíjense Que lo ponemos esto acá Y ahí se va a imprimir el tablero Independientemente De si entró acá O entró acá Siempre se va a imprimir el tablero Entonces ¿Qué efecto tiene esto? Que en vez de pasar esto Fíjense que ahí no me mostró el tablero Cuando yo ponga En la posición 0, 0 Fíjense Yo pongo la 0, 0 Y me muestra el tablero Ahora pongo de vuelta La 0, 0 Y está ocupada Pero me va a mostrar el tablero Fíjense La posición ya se encuentra ocupada Este es tu tablero ¿Ves? Está ocupada La 0, 0 Entonces lo que hice fue Mover Vamos de vuelta Moví Esto Que estaba acá dentro Solamente para cuando La posición estaba libre Afuera Lo saco de acá Lo corto Y lo pongo Afuera O sea Lo pongo Para que se ejecute siempre Dentro del while Siempre imprimo el tablero Independientemente de si Estaba o no Ocupada la posición ¿Sí? ¿Se vio eso? ¿Profe va a subir la clase Y el código también? Sí, sí, lo subo Lo subo ¿Se vio eso último Que hicimos? Sacar este código Que estaba acá dentro De la parte verdadera El if afuera Sí Genial Bueno, entonces ya logramos eso Logramos el paso 8 Que es detectar Si la posición estaba ocupada Fíjense que Separamos estos dos problemas ¿No? Atacamos de a un problema ¿Y ahora qué nos queda? ¿Qué nos queda? Sí, queda a ver si es empate O que Muy bien Queda a ver Si hay un ganador Exactamente Paso 9 Fíjense en todo lo que avanzamos ¿No? Paso 9 Detectar Profe Novi Pero si ahí Cuando le da que la posición Está ocupada Y muestra el tablero Le vuelve a preguntar No lo vi eso Exacto Porque Con este else Fíjate que Cuando Está ocupada la posición No va a incrementar La jugada Ni tampoco va a cambiar De jugador Se va a quedar en la misma jugada O sea, si vos le pones 20 veces Mal La misma posición No te va a incrementar La jugada Ni tampoco te va a cambiar De jugador Va a entrar siempre este Ah, joya, joya Exacto Gracias Esto es mucho Había mucha confusión Con esto De cómo hacer Para Bueno Preguntas o dudas Hasta ahora A ver Veo chat Hay 20 Hay 3 Que se fueron ya Ah no Ahí se unió 1 Genial 21 Excelente Está bueno Este número Es un número primo ¿No? A ver Sí Bueno Genial No, no Es divisible por No 3 Ah, sí Sí, es verdad Es verdad 23 es el número No, a ver 3, 7 Sí, 7 y 3 Perfecto Sí Bueno, genial Ahora Detectar si hay ganador ¿Cómo hacemos esto? Este Acá está peludo La cosa está Medio complicado ¿Dónde deberíamos detectar Si hay ganador En principio? Y en la última Jugada O sea Acá hay una Ah, no en la 1 Una Ahá moment Tipo cuando uno No, en la última no En cuanto hay 3 en línea Ahí está Ahí está, muy bien Tú lo has dicho O sea Tenemos un dato O sea Que cuando vos Pones una ficha Si detectás Que en la misma Fila En la misma Columna O en la misma Diagonal Tenés la misma Ficha Ganaste Ese es un Ahá moment Porque No tenés que recorrer Siempre la matriz Para ver si tenés 3 De cierto ganador Podrías hacerlo Yo creo que esa solución La he hecho Y después me he dado cuenta De esta otra Pero en el momento Que pones una ficha Vos lo que podés hacer Es decir Che, pará Puse esta ficha ¿No? A ver, estamos acá Vamos a ver En principio sería La detección La podríamos poner acá Cuando Coloco la ficha O sea Estaba disponible Coloco la ficha Y acá podemos hacer Detectar Si hay ganador Entonces ¿Qué es lo que quiero decir? Si vos tenés un tablero así Tenés este tablero Suponete ¿No? Entonces tenés Una x acá Después tenés Una o Que jugó ahí Después tenés Otra x Que jugó acá La o jugó acá Y acabás De poner esta O c Eso quiere decir Que si vos detectás Que la Vamos a hacer al revés En realidad Suponete que hiciste esto Para ir por esa solución Primero Tenés así El 2 o Y Estabas acá Y jugaste acá Acabas de jugar esta O sea Tablero, fila, jugador Columna es 0, 2 ¿No? Jugó en 0, 2 Entonces acá Vos podrías detectar O sea Hacer una detección Para ver Si en la misma fila Donde acabas de poner La última ficha Todas son x ¿No? Entonces podríamos decir Detectar si hay ganador Se puede definir como Ver Detectar Si En la fila Donde coloqué La última Ficha Se ve Que todas las fichas Son iguales O sea Este caso ¿No? X Acabo de colocar esta Y me fijo que son todas iguales ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo Preguntamos Si Con un if Con un if Podríamos hacerlo Pero vamos a hacerlo Un poco más pro Vamos a hacer una variable Booleana Que sea Boolean Hay ganador En fila Vamos a hacer una variable Booleana Que me diga True Si la última x Que acabo de colocar Coincide con La x En la posición En la misma fila En las dos Con la dos x De la misma fila ¿Cómo podemos hacer Esta variable De booleana? A ver ¿Con un for? No Podríamos directamente Como sabemos que es de 3x3 Podría ser un for Muy bueno Pero como sabemos que es un tablero de 3x3 Podríamos directamente comparar La posición 0 1 Y 2 De la misma fila De la fila que acaba de jugar Para ver si son iguales Para hacerlo más simple ¿No? Entonces podríamos hacer así Supónganse Nosotros Lo que queremos ver Es si hay En la fila Donde acaba de colocar La x O la o Son todas las mismas fichas Entonces podremos hacer A ver Si les parece esto Tablero Fila Jugador La fila que acabo de jugar Sub 0 Es igual A tablero Fila Jugador Sub 1 ¿No? O sea La posición Esta es igual a esta Y después tengo que comparar Esta con esta Entonces ¿Qué pondría acá? 1 Muy bien Exactamente Y Tablero Fila jugador 1 Es igual a qué? A 2 Ahí está Entonces con esto Me quedo medio largo Pero bueno Me fijo Si en la fila Que acaba de poner La última ficha Se produce que Todas las Son iguales Ahora vamos a hacer La de la columna O sea Detectar Detectar Si en la columna Columna Donde coloqué La última ficha Se ve que Todas las fichas Son iguales Que sería este caso O sea X X Y acá puso 2 Y acá tenías Una rayita ¿Cómo les parece Que vamos a hacer Una de vuelta Una variable Que sea Boolean Hay ganador En columna En columna Y acá ¿Qué les parece Que tendría que hacer? Sería Tablero Era Fila Jugador No Columna No Columna Exacto Lo mismo Exactamente O sea Lo que va a variar Es esto De la derecha Y lo que va a estar 0, 1 y 2 Va a ser esto O sea Les va a quedar Algo como Ahí lo voy a pegar Les va a quedar Algo como esto Fíjense A ver si tiene sentido Tablero Sub 0 Columna Del jugador Es tablero Sub 1 Columna Jugador Y tablero Sub 1 Columna Jugador Es igual a Tablero Sub 2 Columna Jugador O sea Esto es lo que Tengo que dejar Fijo Y esto es lo que Tengo que ir verificando O sea Sería Chequear esto Este O este O este Estas 3 ¿Se vio eso? Por la RAM Sí Me mareo un poco Pero sí O sea Fíjense Que acá la diferencia Es que en vez de estar Esto acá La fila jugador Está la columna Acá a la derecha Que es lo que Está fijo Lo revertí Y esto es lo que va variando 0 La 1 Y la 2 Exactamente 0 1 Y 2 Bien Me quedan las diagonales Boolean Hay ganador Hay ganador En diagonal 1 Porque tenemos Dos diagonales Tenemos Esta diagonal De acá Y esta diagonal De acá Considerando Considerando Que cuente Que arranques De arriba Hacia abajo Sería lo mismo Que de abajo Hacia arriba Claro En realidad Sí Es lo mismo Pero son dos diagonales La diagonal Esta de acá Por decir algo Vamos a tener La 1 Y la 2 Por ejemplo No sé Esta Y esta La B Por decir algo B Perdón Está al revés Se dice Marcada B Ahí B B B Ahí está Y esto sería así Ahí se ve Diagonal 1 Diagonal 2 Entonces Hay ganador En diagonal 1 Que sería esta La A ¿Cómo lo verificamos? Eso Es fácil Porque son los dos valores 0-0 Comparado con 1-1 Comparado con 2-2 ¿No? Sí Entonces podemos poner esto Tablero, fila, jugador 0-0 Sí Esto 0-0 Fíjense que hay una cosa más Hay una cosa más Esperen Esto no lo voy a ver Sí De guión Claro No solamente tengo que comparar Que sean los tres iguales Sino que sea distinto De guión ¿No? Porque si no Cuando arranque Va a terminar Porque va Sí La primera vez Van a ser Van a estar los guiones El atributo Entonces Tengo que agregar Justamente Que Esta posición Sea distinto De guión Y además La 0-0 Se igual a la 1-1 Y la 1-1 Se igual a la 2-2 ¿No? Es como una cadenita La 0-0 Igual a la 1-1 Y la 1-1 Igual a la 2 ¿Y no le tenés que poner A los tres Que sea A las dos Que sea distinto De guión O solo poner Al principio No Porque al ponerlo Al principio Ya estás negando Toda la oración Claro Exactamente O sea Si es distinto Al primero De guión Y después Se cumple Que el primero Es igual al segundo Y el segundo Al tercero Quiere decir Que ninguno De los tres Es igual al guión Eso lo va a diseñar Lucas En la clase Ahora de lógica ¿No? Viene ese Proposicional Proposición Bullion Y ahora Hay ganador En la diagonal 2 Que sería esta ¿Cómo sería? En vez de 0-0 0-1 Y 0-2 Sería 0-2 ¿No? 0-2 0-2 O sea 0-2 Distinto de vacío Y después La 0-2 Es igual A la 1-1 Y la 1-1 Es igual a la 2-0 0-1 A 2 Claro Fila 2 Ah claro Ahí está Bueno Entonces acá Vamos a sacar esto Porque ya se entiende Igual Tenemos los cuatro Bullionos ahí Entonces Podríamos decir Que Una vez que tenemos Las cuatro Estas cuatro cosas Con esto detectamos Si hay un ganador O sea Si se cumple esto O esto O esto Perdón Adelante Con el primer Bullion De fila ¿Repiten las Tres filas? Eh no Solamente la fila Que puso la ficha El jugador La última La última ficha Donde vos Pusiste la ficha Chequeas en esa fila Nada más Claro Que Exactamente Lo mismo En la columna Por eso No tenés que chequear Que sea distinto De Porque De De rayita Porque acabas de poner Una ficha Justamente ahí Entonces Exactamente Profe Igual sería la última Que cuenta O sea Sería Cada una Es decir La primera Sería la última La primera Del otro Sería la última Del otro Porque si Espera que se complete El tablero Claro Sería como que Podés ganar antes Cuando vos pones Una ficha Ahí te fijas Que pasó O sea Vos pones una ficha Y ya tenés el dato De La fila O la columna Ese dato lo tenés Entonces ahí Ya podés ver Si la misma fila O la misma columna Son todos iguales Y después además Chequeas las diagonales Que ahí no tenés el dato De que O sea Tenés que chequear Que sean todas Distintas de rayita Que sea la primera En principio De rayita Y después las otras Dos iguales Pero El kit de la cuestión Está en chequear Justo cuando pones La La ficha Porque vos tenés el dato De cuál fue la última jugada Otra opción Para resolver este problema Es Chequear todo el tablero Todo el tiempo Esa es otra Hacer un for Hacer un for Que se fije Si tenés Tres en la En cierta fila Tres en la columna Y las diagonales Pero Es Es a piachero Queda muy parecida La solución Un poco más larga Queda Pero en el momento Que te das cuenta De que La última Ficha Te da mucha Información Puedes hacer esto Si Y ahora una vez que tengo Estos booleanos Lo que puedo saber Es si hay un ganador Porque si hay un ganador Se cumplen al menos Algunas de estas cuatro Condiciones Entonces lo que podría hacer Es crear Una variable Boolean Acá arriba Boolean Hay ganador Hay ganador Que esté en principio En false Pero ahora no hay ganador Acá Ya está mal escrito False Ah false False Muy bien ahí Estás atento De 21 a 36 Siguen ahí Ahí al pie del cañón Bueno Entonces ahora ¿Cómo hago Para Si alguna de estas cuatro Se cumplen Mandar este Boolean o a true? Estoy todo oídos Con un if Muy bien If Y acá que pondría Los cuatro booleanos Ahí está Si Hay ganador en fila O Hay ganador en columna Fíjese que bien que queda el código O Hay ganador en diagonal 1 O Hay ganador en diagonal 2 Fíjese que belleza O sea El código es una maravilla Entonces Hay ganador Hay ganador Bien Una vez que detecto que hay ganador Y quiero terminar O sea Con la Con el programa O sea Che ya está Ya logré saber si hay ganador O sea viene por acá Claro 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 Pero lo que quiero hacer es terminar con este while O sea ya no quiero repetir esto O sea ya tengo esta variable Booleana Seteada en true Entonces va a venir acá Va a incrementar la jugada Etcétera Pero Cuando venga este while Quiero que salga Ya no quiero que siga repitiendo esto ¿Qué tendría que agregar acá? Un break No break Un no Un no Un Quiero repetir esto Mientras ¿No? Esto A ver si lo podemos Vamos a ver Mientras no haya un ganador Repetir Repetir Mientras La jugada Sea Menor a 9 Y Por decir algo Y no haya un ganador Exactamente Y no haya un ganador Fíjense que acá Repetir Mientras juega Sea menor a 9 Y No haya un ganador Entonces ¿Qué pondríamos acá? Un Muy bien Estás bien Negado Dos Dos and Tiene una negación ¿Y qué cosa? No haya un ganador ¿Cómo sería? Y hay ganador Igual igual a false Muy bien Hay ganador Igual igual a false Pero puede ser Distinto a true O puede ser Distinto a true Exactamente Yo prefiero Quizás poner Más que nada Mientras sea falso No haya ganador O podemos poner así Negar ganador Esas otras Pero queda un poco más críptico Menos haya ganador Se puede poner así Pero me parece Que así queda más claro Hay ganador Igual a false Bien Entonces Cuando pase esto O sea que haya un ganador Va a venir acá Y va a decir Che Hay ganadores true No se cumple esto Salgo Va a salir para acá ¿Qué nos queda hacer Cuando Termina esto? Fíjense que acá Lo que pedía Es lo siguiente Pedía Si hay un empate Claro Hay que imprimir Si hay un ganador Tengo que imprimir Quien ganó Y si hay un empate Tengo que imprimir Que hay empate O sea una vez que termina Este while Lo que tengo que hacer Es imprimir el resultado De la partida Vamos a poner Paso 10 Paso 10 Imprimir Resultado De la partida Y acá Una vez que termina El while Imprimir Resultado De la partida ¿Cómo hago eso? Yo ya sé si hay un ganador O no ¿No? Como If If ¿Cómo era? Hay ganador Equals X Equals X En realidad Lo que tengo que imprimir Es fin de juego Ganador Y el número de jugador Que ganó Entonces Lo que tengo que imprimir Sería Esto de acá A ver Vamos a crear Fin de juego Empate A ver Si gana Dice Fin del juego Ganador Jugador Uno Y si no Fin de juego Ganador Jugador Dos Eso es lo que tengo que hacer Entonces acá Yo ya tengo El jugador Que ganó ¿No? Entonces podría poner Vamos a ver Si hay algún temita Podría poner esto Si hay ganador Fin de juego Ganador Jugador El jugador que ganó De lo contrario Hay empate ¿No? Fin de juego Empate Bien Para el empate No hay que declarar nada Tipo Si el wild No detecta un ganador Y sale Se supone que es un empate Claro Si no llegaste a detectar Un ganador Quiere decir que Se completó todo el tablero Exacto Que salió por esta condición Bien A ver si me queda Algún temita Creo que estamos Creo que ahí va a haber Un temita igual Que vamos a tener que resolver Pero en principio Vamos a correr Los tests ¿Cómo lo ven ustedes? O sea En base a la solución Que ustedes hicieron Los que probaron Esta solución Como que fuimos avanzando De a poco Y resolviendo de a poco ¿No? Había varios Como Varios hitos Pero Eh Ah Hay una cosa más Que podemos mejorar Eh Vamos a hacer una cosa más Eh Vamos a optimizar esto O sea Fíjense esto Que lo que estamos haciendo acá Esto sería como lo último Para Antes de la última Rotura de coco Fíjense Aquí Acá Las funciones Las podemos hacer Acabamos Si Eh No llegamos en esta Pero vamos a la otra En la otra clase Hacemos las Las funciones O sea Pasar todas estas funciones Así no los aturdo tanto Porque si hacemos con funciones Ahora Eh Pero lo que quería que vean Eso está bueno Intenten Bueno Tienen un montón Tienen un montón de ejercicios Para hacer Porque veo que están Como atrasados Pero Los que Estén adelantados Intenten hacer Pasar Este Código A A funciones Para que quede lo más corto posible La función Main O sea En vez de que quede todo este Choclazo De 96 líneas Ver si la pueden hacer En 20 líneas La función Main 21 líneas Más o menos Creo que yo la logré en 21 Pero bueno Bien Nos falta un detalle Para optimizar esto Fíjense Que acá voy cambiando De jugador 1 A jugador 2 Y de jugador 2 A jugador 1 ¿No? Eh ¿Cómo podemos hacer? Eh Y yo había dado un dato Que Las jugadas pares ¿No? Eh Podemos decir que La La jugada 0 ¿No? Por ejemplo La 0 La 2 La 4 Pertenecen al jugador 1 Y las jugadas sin pares Pertenecen al jugador 2 En vez de poner Eh Ir cambiando Chequeando por jugador ¿Qué otra forma podemos usar Para cambiar de jugador? La X en 0 ¿Cuál? Eh O sea Si Sabemos que las jugadas pares Son De jugador 1 Y las del del par Declarar las jugadas Para cada jugador Más o menos Algo que tiene que ver Con el resto De O sea Si ustedes tienen El número de jugada Que es 0 1 2 3 4 Y saben que el 0 2 4 6 8 Pertenecen al jugador 1 Y la 1 3 5 7 9 Pertenecen al jugador 2 Y ustedes pueden obtener El resto de una división ¿No? ¿Qué? Con el módulo Con el módulo ¿No? Con el módulo podemos En vez de poner Si el jugador 1 Es igual a 1 Eh De lo contrario Jugador 2 Podríamos hacer algo Como lo siguiente Si la jugada ¿Y con qué jugador Módulo de qué? Ahora vamos a ver Tenemos esto Y vamos a cambiarlo por Fíjense Por esto En vez de chequear Por jugador 1 Y cambiar a jugador 2 Y a jugador 1 Podemos hacer lo siguiente Vamos a hacer Jugada ¿No? Jugada par Por 102 ¿No? Si la división Por 2 De la jugada Es igual a 0 Es igual a 0 Entonces Eh Si es impar Si este Si es este Perdón Al revés sería Vamos a hacer al revés Si es par Queremos que Juega el jugador 1 Si es impar Queremos que juega el jugador 2 Entonces con esto Para las jugadas pares Voy a usar Jugador 1 Ficha X Y para las jugadas impares Jugador 2 Ficha O Entonces queda un poco más Más lógico En vez de usar un switch Usamos la El resto de la división Esto se usa un montón O sea de Cuando tienen jugadas pares Impares Etcétera Es más Es conveniente Usar Esta forma En vez de usar Una variable Que va cambiando De un valor a otro Esto es Puede decir Si El valor De la jugada Es par Implica Que juega El jugador 1 Si el valor De la jugada Es impar Juega El jugador 2 Entonces esto En vez de ponerlo Acá abajo Incluso lo podemos poner Arriba Lo podemos cambiar Acá O sea Para que al principio Cuando arranque La jugada Ya se te El jugador Que va a jugar Acá Arriba del while Directamente Podemos Definir Que jugador Juega O sea Esto sería Que haya como Mucho más lógico Ya decir Che bueno El jugador Que juega En esta partida Va a ser tal Jugador Porque depende De El valor O sea Determinar Y esto nos va a permitir Incluso sacar Una función Mucho mejor Que jugador Juega Ahí va Se vio esto O sea Es un poco tricky Darse cuenta de esto Es como una optimización Pero Se usa bastante Porque esto nos permite Definir Que para ciertos valores Juega un jugador Y para ciertos otros Juega otro Otro jugador Bien Y lo que Creo que lo que nos queda Para ver si está todo bien Es correr Las tests A ver Puede ser que haya algún error Pero bueno Jugador Ingresar fila Creo que Vamos a tomar los tests A ver si Está todo bien Che Ok 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 Success Todo perfecto Así que esto pasa A las pruebas Así que está genial Bueno Y les doy un avance Por ejemplo De como sacar esto A función Un pequeño avance Ya que tenemos Un cachitín de tiempo Con un avance chiquitito Para que traten De lograr esto Por ejemplo Imagínense Que queremos sacar A una función El imprimir tablero Fíjense que acá Dice Esto me molesta Acá O sea Quiero esto sacarlo Porque está molestando Mi código Entonces quiero sacar Todo esto A una función ¿Cómo harían? Agarramos ¿No? Decimos Bueno mira Vamos a crear la función Static Void En vez de Este comentario Acá Voy a hacer Lo mismo Imprimir tablero Tablero ¿Por qué void En la función? Porque no quiero Devolver nada Simplemente quiero Ejecutar esto ¿Y va a recibir Algo esta función? En principio Si Quizás el tablero Para poder operar Con él Entonces tenemos Char Va a recibir El tablero Y acá adentro Podemos copiar Todo esto Y mandarlo Acá adentro Lo mandamos Acá adentro Char Ponemos esto acá 1, 2, 3, 4 Le ponemos acá 4 líneas Le ponemos Acá Acá vemos la función Imprimir tablero ¿No? Esta función va a recibir Un tablero Y lo que va a hacer Es Imprimir El Dibujar tablero A ver si hay una cosa más Y la columna Creo que no ¿No? O sea Lo que tienen que chequear Es que No haya variables Acá que usen Que las tengan que recibir La única variable Que recibo Es tablero La que tengo que operar Acá tengo la Tablero La tengo que recibir Por eso la agregué acá Y una vez Que escribo mi función Puedo reemplazar Todo este código En vez de poner Todo esto Pongo directamente Imprimir tablero Y le paso el tablero Pip Y corro los test A ver si Si no rompí nada Ok 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 Empate Ok perfecto No rompí nada Y acabo de sacar Un montón de código Afuera Y fíjense que queda Mucho más claro En vez de tener el comentario Che Imprimir tablero Con un montón de código feo Directamente tengo Imprimir tablero Y ya cuando ustedes leen esto Ah que esto imprime el tablero Y me acabo de sacar Todo este código de encima Lo mismo puedo hacer Para limpiar el tablero Por decir algo Y ya con esto terminamos En vez de tener Todo este código horrible Acá Completar el tablero Con guiones Puedo decir No sabes que Esto lo voy a sacar afuera Tengo static Voy Limpiar tablero Voy a recibir un tablero Ajá Copio todo este código acá Esto se llama refactor ¿No? Cuando ustedes agarran El código lo van haciendo Más lindo Copian eso ahí Y acá en vez de tener Todo este código Feo y horrible Ponen acá Limpiar tablero Y acá le pasan el tablero Este código Vuela Corro los test A ver si sigue todo andando Y así se programa O sea Se llega una solución Una vez que tengo los test Que me dicen si está bien Lo empiezan a optimizar De esta forma Empiezan a mejorar el código Corren los test No rompieron nada Sigue mejorando el código Corren los test No rompieron nada Y Fíjense la velocidad De mejora Si ustedes tienen las pruebas, que le prueban el programa están seguros de que cada paso no rompe nada y así pueden hacer lo mismo con esto, pueden sacar todo este código afuera, después pueden sacar todo este código afuera, pueden sacar todo este código afuera, todo 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 afuera y si logran el objetivo la clase que viene, van a ver que el código les va a quedar algo así les voy a poner acá como para que vean un ejemplo chiquito de como quedaría, el main así les va a quedar el código se podría ver como quedaría como lo hicimos como lo hiciste antes y ahora con funciones claro, así les va a quedar, o sea no les voy a adelantar como son las funciones, pero les va a quedar algo así, fíjense todo este código que está gigante acá en el main si lo sacan a funciones les quedaría algo así, fíjense como se entiende limpiar tablero ¿lo corre bien eso? esto corre bien, no, acá faltan todas las funciones sí, faltan todas las funciones pero fíjense que lo pueden leer mucho más en prosa fíjense limpiar tablero ah, está bien mientras no sea fin de juego obtener número de jugador obtener la jugada de la fila y la columna colocar la ficha y detectar si hay ganador y dibujar de vuelta el tablero y al final informar ganador fíjense que cómo transformamos este código que es mucho más complicado de entender en un código mucho más simple más concreto que se entiende mucho mejor o sea, esto es como quedaría sacando todo lo posible a funciones fíjense que convierte en el código en prosa algo que lo puede leer incluso alguien que no entiende acá, limpias el tablero joya mientras no sea fin de juego obtenés la jugada colocás la ficha si hay ganador pones el ganador y después dibujás el tablero para cada movida y al final informás el ganador o el empate lo que ustedes quieran entonces la clase que viene vamos a ver cómo llegamos de esto quizás más largo a sacar a funciones de este estilo para que esto me quede lo más corto posible y queda mucho más lindo fíjense que esto es bastante más o sea, están de acuerdo que esto esto es más feo que esto esto es más lindo que el otro ¿no? ¿o no? sí, más entendible claro y este es el código que me interesaría que vayan intentando hacer este tipo de código ¿no? código limpio fíjense que no hay comentarios ¿por qué? porque ya el nombre de las funciones me indica lo que hace entonces no hace falta decir bueno acá limpio el tablero porque ya esto se entiende que estoy limpiando el tablero acá por ejemplo no sé detecto si hay ganador porque ya sé hay ganador bueno ganador dibujar tablero así que intenten llegar a este código a ver si les sale esa es como una tarea para el hogar a partir de esto que vimos acá y traten de dividir los problemas de esta forma ¿no? en pasos paso 1 fíjense como fuimos avanzando 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y lo hemos lo hemos logrado me parece bueno ¿alguna duda? ¿pregunta? no ¿sí? ¿se entendió la clase de hoy? ¿o fue un quilombo? sí una última preguntita vos cuando pasaste a funciones ¿no tenías que haber puesto run primero antes de run test para que se guarde? no el run test te las guarda te guarda el programa automáticamente ah ok lo último que me queda es esto ah bueno faltan 5 minutos les voy a habilitar ahora el así ya van viendo a qué se refiere les voy a habilitar el teacher a ver edit les voy a habilitar el la el examen sí el examen a ver estoy profe el examen va a ser virtual ¿no? no sé si ya habló sí sí el examen va a ser virtual exactamente a ver me falta crear el examen parece a ver ¿cuántos ejercicios profe? van a ser cuatro ejercicios sí ¿y cuánto tiempo corresponde? y de siete y media a diez más o menos sí siete y media ocho y media nueve y media dos horas y media mire teatro ok saben que falta el examen por eso acá bueno lo ¿y el recuperatorio cuando después? y el recuperatorio es la que viene a esa sí o sea ¿y el recuperatorio es un recuperatorio? claro en realidad tienen un recuperatorio y va a ser no el recuperatorio es la fecha la primer fecha de final o sea que tienen una semana me parece de sandwich y después el recuperatorio y los que aprueban ya ya quedan aprobados qué barbo me faltó crear el se aprueba con un cuatro ¿no profe? sí habría que tener dos de los ejercicios de los cuatro bien exacto igualmente si sacás cuatro tenés que dar como el final tenés que rendir de vuelta ¿qué pasó? se enojó cuando le dijeron que eran cuatro si o hay nunca ¿cuántos hay que poner? ¿eh? ¿cuántos hasado? y hay que poner cuatro ejercicios bien para tener un diez y ahí con eso ya igual no es nada son los mismos ejercicios que vienen haciendo no es nada igual con un solo ejercicio se aprueba ¿no? y con un no no alcanza después lo demás es mejor nota claro dos con cincuenta no tiene que ser dos bien eh sí pero bueno no está yo se los voy a poner el viernes el simulacro y y abranlo cuando estén seguros de de que saben o de que quieren hacer la prueba sino como que se les va a deshabilitar no logra poder mandar eh igual no el simulacro no es parte de los TPs o sea pueden hacerlo como como no no es que la nota esa se considera es un simulacro nada más no o sea los TPs finalizan en el mini teatro eh en este ejercicio está bueno el del mini teatro ese es el último ejercicio porque es muy parecido a lo que van a hacer en sus vidas laborales en principio cuando hagan estas páginas acá no veo nadie que haya hecho el mini teatro pero está bueno porque es como que van a tener una matriz con las posiciones ocupadas de un teatro y van a tener una alta una baja y una modificación o sea van a tener la forma de agregar borrar de agregar lugares ¿no? al teatro así que a ver si lo tengo por acá la descripción yo estoy medio perdido con lo de las funciones porque está el código de usted y estoy medio perdido con eso como que si no lo hago de cero estoy perdido claro y léete bien acá las el capítulo de funciones léetelo bien fíjate la clase esta y la anterior porque son es sencillo simplemente es agarrar código y meterlo dentro de una caja nada más no es nada nada críptico es es eso nada más agarrar código y ponerlo dentro de una caja y llamarlo cuando vos necesites si ok gracias y vamos a ver lo último para que vean quiero ver mostrarles nada más esto este es el mini teatro este es el último el teatro claro fíjense tienen un teatro es un tatetí pero más grande claro es un tatetí pero tienen tres operaciones ¿no? o sea tienen una una matriz con filas de asientos y que cada cada asiento cada fila tiene cinco asientos y lo que tienen que que programar son tres operaciones listar lugares que nos permite imprimir las filas y los asientos y marcar con una rayita los libres y con una X los ocupados ¿no? acá tienen el estado de reserva ¿no? después otra operación que es comprar lugar o sea comprar lugar es se fijan si está libre el lugar y si está libre pueden adquirir el lugar y si no está libre pone el lugar ocupado y después tiene otro que es calcular ganancia y para calcular la ganancia lo mismo se fijan los lugares que tienen ocupados y los asientos de esta fila pagan 50 pesos esta fila pagan 30 y esta fila pagan 10 entonces lo que tienen que hacer es recorrer la matriz y para esta fila multiplicarle 50 pesos por cada lugar ocupado para esta fila multiplicarle por 30 pesos cada lugar ocupado y para esta fila 10 pesos por cada lugar ocupado y entonces para simplificar la resolución ya está implementado el programa principal o sea todo el programa principal lo tiene implementado lo único que tienen que hacer es implementar las funciones fíjense que es lo que tienen que hacer acá tienen las este es el programa principal que ya está todo implementado o sea la función limpiar lugares acá la lista de opciones que pueden hacer y el examen va a ser algo similar así va a estar implementado y nosotros exactamente van a ver van a ser cuatro puntos y van a tener que implementar las funciones a ver voy a mostrar a ver si tengo el del año pasado buenísimo porque si no en dos horas y medias no terminamos claro van a tener bastante hecho del examen a ver quiero mostrarles a ver si tengo por el simulacro por lo menos así lo ven simulacro de examen el año pasado al menos de gramación lógica 20-21 acá y acá tenemos el simulacro de examen a ver esto les va a aparecer cuando abran el examen dice esta tarea corresponde a un examen ¿estás seguro de que querés abrirlo? o sea va a ser el simulacro pero entonces ahí le va a abrir esto fíjense como está como está hecho van a tener una descripción voy a mostrarles a ver para así cuando lo vean ya terminamos igual ya podría comer un rato pero el simulacro de examen acá está descripción completar las funciones para cada punto de manera que cada función cumpla con lo pedido en algunos de los casos las funciones se encuentran parcialmente implementadas y acá van a tener por ejemplo punto 1 acá la descripción de lo que tienen que hacer una empresa tiene empleados asignados a dos proyectos la empresa desea saber cuántos empleados están asignados a cada proyecto y el sueldo promedio de cada uno entonces fíjense que acá está la salida del programa y este es el programita que tienen que hacer esto es una categorización múltiple por decir algo después tienen el punto 2 un verdeo de ropa lo mismo otra categorización múltiple o sea marca y color un punto 3 un matemático en el síndrome de monar que da un número imprime los números que sean divisibles por 3 y 5 esto es parte del problema de la bruja o sea bastante acotado y el último se pide hacer un programa en el cual el usuario ingrese números separados por coma y el sistema imprima la suma de los números o sea en este caso van a tener muchas de las cosas ya implementadas por ejemplo cuando vayan al código van a ver esto fíjense que en el punto 1 van a tener creo que ya lo implementé todo pero bueno bueno implementé pero van a tener parte del código ya implementado y quizás lo único que tenga que hacer sea las sumas o las restas o los promedios para lograr el objetivo y así sucesivamente se van a tener las cosas realizadas como para que no pierdan tanto tiempo codeando todo lo que tienen que codear o sea tienen que aprenderse bien las recetas en principio a trabajar con matrices para sumar no sé diagonales filas columnas etcétera y categorización múltiple seguro que entra o sea van a tener no sé algo por marca acá hay color y quiero el promedio de tal marca y tal color o sea no van a ser complicados son ejercicios para resolver cada uno como mucho en 20 minutos una cosa así 10 minutos o sea no creo que se les y algo que les aconsejo esto sí o sea en el nerviosismo del acceder el examen quizás rompen esto o sea agarran y modifican algo acá y cuando corran el test no les va a pasar entonces lo que les aconsejo es que antes de arrancar el examen se copien todo esto a un archivo en paralelo y si rompen algo lo pueden recuperar o sea quizás alguien agarra borra todo y no les va a andar más o borraron todo el código que hicieron entonces les aconsejo que se vayan guardando de a poquito todas las cosas que van a hacer en una sola hoja van a estar los cuatro ejercicios en una sola hoja van a estar los cuatro ejercicios para correr el test y para correr el test se van a correr para cada uno de los o sea vas a tener como ocho tests que te van a probar cada uno de los ejercicios exactamente ah ok está bien como para saber si el ejercicio está correcto si quería ver si a ver si podemos porque este ya está completo quiero ver si por lo menos les puedo mostrar el otro voy a ver si tengo un usuario como estudiante de paradigmas de programación de armación lógica 2020 a ver si en este no lo tengo hecho el simulacro de examen claro también tengo el a ver quiero ver si igual en el examen se saca uno acá está este sí en este sí tengo fíjense en el punto uno por ejemplo de este no hay nada implementado entonces le va a decir agregar código aquí en este van a tener que implementar todo o sea la categorización múltipla en el punto dos fíjense que tienen las variables creadas acá tienen agregar código aquí y acá tienen el resultado o sea acá adentro van a tener que hacer la categorización múltiple los if y todo lo que tengan que hacer en el punto tres lo mismo van a tener alguna parte implementada y acá agregar código aquí y en el punto cuatro lo mismo van a tener alguna parte implementada y agregar código aquí fíjense que este caso era el de la suma de los números o sea es este de acá o sea vamos a ver este nada más y ya los dejo libres pero este es se pide hacer un programa en el cual el usuario ingrese números separados por coma y el sistema imprima la suma de los números entonces cuando ustedes vayan a ver el ejercicio van a ver esto ingresar números separados por coma acá va a haber una función que hace algo fíjense que acá no hace falta saber cómo esto funciona simplemente van a saber que esta función obtener vector de números les va a pasar un array de números entonces acá lo único que deberían hacer es recorrer el array y sumar los números o sea eso es lo que no se pongan a ver que hace esta función porque no la van a entender simplemente sepan que esto les va a convertir los números que ingresó el usuario separados con coma a un array de números y acá lo único que habría que hacer es iterar ese array y sumar los números que tiene que hacer un acumulador que vaya sumando cada número del array así que no hay mucha 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 magia así que este es el examen y cuando corran los test les va a pasar algo como esto van a correr el test a ver fíjense punto 1 punto 2 fail punto 3 punto 4 entonces a medida que vayan resolviendo les van a aparecer en ok los que van resolviendo hay dos test para cada punto punto 1 prueba 2 punto 2 prueba 1 punto 2 prueba 2 punto 3 prueba 1 punto 3 prueba 2 entonces yo lo que les digo es a medida que van resolviendo se van copiando todo esto a algún archivo o algo por si rompen algo y van trabajando tranquilos si rompen algo vuelven a poner lo que tenían o sea si modifican algo acá o tocaron acá o algo o sea esto no lo tendrían que tocar ¿no? tienen que tocar esto punto 1 punto 2 punto 3 y punto 4 y agregar código donde les dice agregar código aquí agregar código aquí agregar código aquí y agregar código aquí fíjense que no es nada nada del otro mundo el examen son o sea categorizaciones múltiples recorrer a raíz o matrices algunas cosas con números los primos o cosas así entonces no se asusten ¿hay algún límite de test? no, ¿no? ¿podemos testear? sí, sí todo lo que quieran y una vez que ya están seguros y si no llegamos a terminar uno lo entregamos con con lo que tenga tres test bien por ejemplo exactamente con tres problemas con dos bien ya aprueban la cursada con tres bien directamente promoción incluso si tienen dos bien y el tercero tienen algún error pavo o algo así eso se considera y se lo puede dar por aprobado o sea si vemos que faltaba un más o un menos o una pavada así se lo da por aprobado y ya aprueba no es que los test definen todo después hay un algoritmo eso sí hay un algoritmo de detección de similaridad así que no se pasen soluciones porque se perjudica tanto el que que la pasa como el otro así que Leo hizo ese algoritmo así que sí, es muy eficaz sí así que no no se pasen ejercicios nada o sea resuélvanlo ustedes mismos porque tienen el recuperatorio o sea si le vas mal tienen la forma de recuperar así que no se pasen cosillas bien bueno a ver ¿alguna duda? ¿pregunta? ¿asustados? no no demasiado pero bueno no importa sí además tienen la ventaja de que tienen los test o sea no es codear en papel es como que van a poder ver qué es lo como funciona el programa tienen toda una IDE para aprobar antes era papel y lápiz y bueno si había un error sí bueno buenísimo bueno yo les habilito el traten de avanzar lo máximo posible los ejercicios yo les voy a habilitar el el examen el examen perdón el simulacro el viernes o el sábado y la clase que viene tenemos otra de repaso así que aprovechen para tratar de avanzar lo máximo posible recuerden que para rendir el examen tiene que tener todos los TPs entregados así que métanle gas o sea ya los del TATETI versión 1 y versión 2 los tienen hecho ya los de funciones son sencillos no son gran cosa sumar restar hay no de funciones el del mini teatro se les puede complicar pero con el con esto que vimos del TATETI lo tienen que sacar así que no 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 hay excusa no excuses si si además les falta tienen que estar aprobados profe los TPs o solo entregados no tienen que estar todos aprobados si con una nota mayor a 7 así que terminenos todos tienen que estar todos en verde acá esta área a ver ahora no pero bueno pero no con esto que vimos hoy del TATETI ya van a tener tienen dos hechos y el del mini teatro es muy parecido y las funciones no es muy el de Google Cavernícola es una línea de código después el de la suma de las funciones para sumar restar son cuatro líneas de código y no no es difícil o sea matrices y funciones ya en un par de días la deberían sacar así ya tienen todo hecho métanle FINDE bien júntense incluso para discutir cómo se hace o vean pero puntos extra ja tengo la gata que me pasa que justo justo la semana que viene tenemos cuatro exámenes estamos muy comidos y bueno está complicado pero bueno sí igual son sencillos creo que cada uno de estos ejercicios en media hora se resuelven como mucho 20 minutos sí 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 bien bueno excelente listo alguna duda más pregunta junten dudas para la que viene igual sí otra semana seguro vamos a tener dudas y la semana que viene hay clase de apoyo el miércoles próximo sí sí que yo sepa sí buenísimo consulta Juan ¿hacemos virtual o presencia de semana que viene? sí tenemos más porque son más efectivas me parece las clases virtuales sí o sea este tiempo que nos quedamos hasta ahora en realidad ya como muchos se tienen que ir para tomar algún colectivo o algo se pone peligroso y no podemos hacer tanta clase o alguno llega más tarde y se pierde parte de la clase no queda grabada entonces como que parece que que sí más efectivo virtual así que bueno buenísimo gracias por todo gracias chicos bueno denle que falta poco muchas gracias buenas semanas gracias muchas gracias hasta luego gracias 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 gracias